FB Radio ciento cinco punto siete FM presenta Al Aire, tu espacio de imparcialidad, objetividad, informativo, deportivo, participativo, entrevistas, contrapunto, y toda la realidad del fútbol. Bienvenidos Al Aire. ¡Gracias! Doce horas, tres minutos, bienvenidos, bienvenidas a una audición más de Al Aire, este programa que llegará al auspicio de Banco Guayaquil, primero tú, y que nos escucha a través de la ciento cinco punto siete, la FB Radio, la nueva radio de Quito, y en todas las plataformas sociales de triple doble punto ecuagol punto com. Con la coordinación del gran Oscar Fernando, tenemos junto a Santiago, a nuestra invitada de este año, bueno, no invitada, luego de sus trajines de personal, estaremos ya con Mica de una forma recurrente y permanente, y también Fernando Trada que ha ofrecido venir, ha ofrecido. ¿A qué hora venga? Ni idea. ¿Será puntual? No fue puntual. A los que estaremos estas ciento veinte minutos para conversar de el tema de fútbol y temas varios más, ¿no? Que son tan recurrentes. Creo que la noticia del día gira alrededor de las declaraciones que hizo el presidente Emelejo, José Pilegui, a quien tanto Micaela como Fernando, con el personal, le hemos pedido una entrevista, lo ha dejado en visto. ¿Qué andas? ¿Qué cosa más fea que uno le deje en WhatsApp con el visto? Pongan, no, gracias, no me interesa hablar con ustedes, me queda el hueso. Pero responda, es parte de la educación a mis hijos, es decir, ve, ya leíste, responde, di, bueno, no quiero, pero déjame saber, pues, si me parece una, no, no, no hay falta de educación, pero una falta de comunicación, una mala comunicación, ¿no? Decir, vea, estoy con una agenda full, no me interesa hablar para Quito, su medio es muy liguista, usted me cae mal, no tiene experiencia, no sé quién diablo sea, no me interesa. Pero, eh, ahí el Pilegui ha declarado, hay algunas lecturas, unas interpretaciones, para mí dijo que son, no, no vi, porque Gol TV, no escucho Gol TV, yo veo Gol TV, no escucho, si hay una, hay una, una edición personal mía, no ve, no escuchar Gol TV, veo Gol TV, pero leyendo los resumios que han sacado diferentes portales, interpreto que dice que son 15 millones y otras deuditas más, indemnizaciones, todo eso. Yo, Aurelio José Dávila Egues, con mi cédula de 10 números y mi teléfono 099-70-2669, digo, que el déficit de Melec bordea los 25 millones. Yo, hace seis meses me decía a mí, ¿qué va, pues, si el señor Neme deja un ejemplo de presidente, deja superávit? Ya estoy buscando el reporte que publicaron, Mauricio Vargas, tú que eres nuestro gran proveedor de información, está buscando ese reporte, tú nos mandaste. Ahí debe ser que tiene un superávit de dos millones, no ha sido así, no ha sido así. Hay mucho que hablar de este tema, yo digo, por eso ya, si a través de Coagón que lo escucha gente de Guayaquil, pasen el chisme, está mi teléfono. Y si quiere datos, yo le paso los datos. Yo tengo mejores fuentes que el señor Pilegui. ¿Pilegui? ¿Cómo es Pilegui, no? Pilegui. Pilegui. Yo tengo mejores fuentes, mejores datos. Bordea los 25 millones de dólares. Y no es malo, ¿ah? Real Madrid, ¿qué déficit tiene Real Madrid? Deme viendo ustedes, el club más importante del mundo. Tiene ni sé cuántos millones, 100 millones de euros. Un montón. No es malo tener déficit. El problema del déficit es cuando tiene respaldo como cubrir. Real Madrid tiene una marca importante. Por ejemplo, el déficit de Barcelona, me importa el déficit de Barcelona. Porque Barcelona tiene una marca súper importante, que si Barcelona necesita mañana 50 millones, si habrá 5 millones, no, perdón, Barcelona tiene aquí 18 por 6, 140 por 6, 4 millones de hinchas. Vean, ponga cada uno 10 dólares, le pone. Es la marca Barcelona. Ningún otro equipo, ningún otro equipo tiene esa marca como es Barcelona. Déficit de Barcelona no me preocupa. Déficit de Melec sí me preocupa. Déficit de Liga, mientras esté el Isaac y el Estevita, no me preocupa. Déficit de Laucas, mientras esté el Dani, no me preocupa. Déficit Nacional sí me preocupa. De Independiente me vale hostia, si es que tienen déficit. Porque tienen ya, van a coger como, ¿cuánto van a coger? Más o menos 15 millones de euros con una venta de muy caicero. Dicen que tienen déficit. El déficit del quito ya, ¿qué me importa? En el cementerio ya uno no tiene ni deuda ni nada. De eso y más hablaremos del día de hoy, compañeros. Saludamos con la reina, la más bella del programa, deseándole que tenga un lindo, pero lindo año. Y además a ustedes dos, señor Bibanco, señorita Marín, feliz día del periodista ecuatoriano. Sí, señor. Felicidades. Yo no, no soy periodista y no me importa ser periodista. Señorita Marín, buenas tardes. ¿Qué tal, Abre? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un abrazo grande también para usted, para Oscar, que está en controles, a Santi, a Fer, que dentro de poco se nos va a unir. Y a Coquito y, por supuesto, a toda la amable audiencia de FB Radio y de Coagol. Gracias por el Día del Periodismo Ecuatoriano, que se celebra el día de hoy, 5 de enero de 1792, en honor a la primera edición de Primicias de la Cultura de Quito. Lo de ahí surge, así que todos los colegas, y también le voy a incluir a Aurelio, no me importa, si no sea, usted ejerce actualmente esta profesión, esta bella profesión, y así que también le deseo un feliz día y, por supuesto, a todos los colegas. Más allá de aquello, no tuve la oportunidad el día 13 de enero de incorporarme en temas personales, así que también les deseo un feliz año, un bonito inicio del 2023, que todas las bendiciones y los éxitos estén de su lado. Ya en temas deportivos, lo que estaba diciendo Aurelio, lo que inició en el programa, bueno, Pilegui el día de ayer dijo que hay más de 15 millones de deudas, más otros pasivos que aparecen con algunos jugadores, y las de entrenadores como Rescalvo, entre otras, ¿no? Entonces, por ahí vamos a redondear, probablemente sean 10 millones más, como lo que estábamos diciendo a la interna. Vamos a tratar nuevamente de intentar esta comunicación, esta entrevista con el presidente actual del EMELEC, para que nos dé mayor información, sin embargo, todavía no hemos tenido una respuesta sobre el cuadro eléctrico. En temas un poquito más de la capital, ayer se anunció a la Culebra Castillo como nuevo jugador de Sociedad Deportiva Aucas, y también quien sale de las formativas, que me parece que es un gran jugador mucho futuro, es Alfred Caicedo, que se va para el YENC, allá en Bélgica, sale de Sociedad Deportiva Aucas, hasta el exterior. Vamos a hablar seguramente también de lo que pasó el día de ayer, con las declaraciones de Carlos Tenorio, que son 10 días, ¿no?, que les ha dado plazo a la Liga Pro, específicamente al presidente Miguel Ángel Loor, de que rectifique su decisión, de que ya no sean 8 extranjeros, que tenga que utilizar en este momento un equipo ecuatoriano, sino que se mantengan en 6. Exactamente, algo dijo usted que le iba a comentar. Gracias, ya me pasaron el informe, el reporte. Ya. Bien. Ya me pasaron ese reporte. Para analizarlo. Y además, ya que viene el abogado defensor también, pues ya viene el abogado defensor a ver todo eso, ¿no? Ya tengo el reporte del enero 2012 a noviembre 2021. Ya. Ya tengo el reporte, ¿no? Vamos a leerlo, porque era Puente Transfer Market. No, no, no. Ah, claro. Ahí ponía Puente Valor. Ah, Alfred Caicedo, otro jugador de Marcos Zambrano. Buen jugador. Otro jugador de Marcos Zambrano. Aquellos que le botan lodo a Marcos Zambrano, que es el causante, de que sí que no, vean los méritos. El hijo está aprobando, está yéndose para Portugal, ¿no? A un equipo importante. Al Benfica. Al Benfica. A Marcos Zambrano, critiquemos, y yo lo he dicho cuando lo hemos entrevistado, Aurelio, tú me has criticado mucho, y me has criticado de frente, cuando también me confrontaste de frente. Y desde ahí somos panas, ya, cero críticas y puras alabanzas. Pero a Marcos Zambrano reconozcamos lo bueno y lo malo. Un compañero nuestro que no dice su nombre, porque me ha dicho que no dé mi nombre al aire, le critica mucho a Marcos Zambrano. Ahí está, Alfred Caicedo va a Bélgica, ¿no? Al Jenk. Al Jenk, suplente de ángelo. Puede ser, ángelo apreciado, sí. Así es. Un patriota. Así que, reconozcate a mí eso. Señor Vivanco. ¿Qué tal, Áurelio? Buenas tardes, feliz día. Buenas tardes, muchas gracias a Mika también, a Fernando, feliz día, y a todos los colegas periodistas que disfruten mucho en este día del periodista ecuatoriano. Un saludo también muy cordial para toda nuestra audiencia de la Cinto 5.7 y las personas que nos siguen a través de las plataformas sociales de Ecuador. Michael nos enviaba al grupo de la radio y a la convocatoria de la Sub-20 de Jimmy Brown para lo que será el sudamericano del 19 de enero al 12 de febrero. Ecuador es la selección campeona, el último campeonato en 2019 lo alzó Ecuador y este sudamericano otorgará cuatro cupos para el mundial que se disputará en mayo de este año en Indonesia. Ojalá Ecuador pueda rivalidar el título que tiene, que lo consiguió en 2019 y jugar nuevamente un mundial de fútbol. Iniciamos hablando de las deudas, el Real Madrid, encontré acá un dato, tiene un déficit operativo de 170 millones. ¿Qué debe ser? Los grandes clubes, todos los equipos importantes del mundo tienen también deuda, porque no está mal pedir préstamo, endeudarse, siempre y cuando sea para invertirlo a futuro. Y bueno, este es el caso de Melec, que seguramente vamos a topar mucho ese tema de las declaraciones del día de ayer de José Pilegui, presidente de Melec, donde mencionó que tenía 15 millones de déficit Melec y otros más, y lo mencionaba Rescalvo. Bueno, Rescalvo ya es responsabilidad de él, porque Pilegui lo sacó a Rescalvo y tenía que indemnizarlo de alguna manera. Él fue quien rompió el contrato, él entró a la presidencia de Melec y como una de las promesas de campaña era rescindir el contrato con Ismael Rescalvo, sabiendo que eso le iba a generar una deuda más al equipo, porque Rescalvo tenía todavía un año más de contrato. Eso ya no le puede achatar a la anterior directiva. Lo de Rescalvo es absolutamente responsabilidad de José Pilegui. Y entre esos 15 millones, también escuchaba las declaraciones de Pilegui, están deudas con entidades bancarias, que eso ya tenía, era obvio, que tenía que continuar pagando. Eso lo conocía el presidente y lo mencionó, que sabían las deudas que tenían con las entidades bancarias. Todo eso es lo que rodea el déficit de 15 millones. Debería ser también una auditoría, como lo está haciendo Barcelona, ¿no? Para conocer realmente el déficit, todo lo que debe Melec. Pero para palabras del presidente, según el presidente de Melec, son 15 millones de dólares los que debe. Fernando, debe estar en sintonía nuestro, mi buen amigo Carlos Pontón, socio de Melec, un abogado experto en temas tributarios. Carlos, está en sintonía, avísame, para entrevistarte a ti, para analizar bien estos temas de Melec. Contigo hemos intercambiado mucha opinión, muchas cosas. Y aquí quisiera ver ese informe de José Pilegui. Presumo yo que no habla de demandas que tiene Melec activas y que por las leguilladas propias de nuestra ley le tienen endormidas. Pero algún día, tarde o temprano, eso se va a tener que sentenciar. El caso, principalmente el caso ISFA, de los amantes. Deben arriendos. Pusieron temas judiciales de por medio, bla, bla, bla. Volvió a foca cero, pero algún día va a pagar. Ahí son 5 millones de dólares. Pues le digo, mis fuentes me dicen 25 millones. Qué gusto verle, señor Estrada, que le presento a una amiga que no la ha visto un año. No la he visto más tiempo, porque usted se fue cuando se fuiste, el 23 de diciembre. No la veo desde el año pasado. Es trágico esto. Es trágico. Un abrazo, un abrazo para todos. Un gusto tener la Mica nuevamente con nosotros. Gracias por estar acá, Mica. Espero que te haya ido bien en tu gestión. Ya nos contarás ahí, seguramente, en interno. No vamos a andar ventilando la vida personal de Mica, por si acaso. Y no tiene nada que ver con amores y nada por el estilo. No, no me voy a casar. Como se rumoró en épocas navideñas del año anterior. No se va a casar. Tranquilidad, muchachos. El mercado todavía les da oportunidades con respecto a Mica. Así que tranquilos, muchachos. Un abrazo para todos. No, a ver, si preocupa, incluso lo digo de frente, estamos haciendo gestiones para poder contactarnos con el presidente de Melec. Porque la verdad es que yo no sé si en las entrevistas que le han hecho... He visto pocas, soy sincero, a pesar que ha hablado mucho el señor Pilegui. Ha sido un presidente muy abierto a la prensa. Y la verdad es que a mí se me gustaría preguntarle algunas cosas muy, muy frontalmente. O sea, de manera que algunos podrían interpretarla como que estamos hincando. Como que estamos queriendo escarbar más allá de lo que debemos. Y aparte ese es el trabajo del periodista, ¿no? Acá nosotros tenemos que ir a escarbar en la noticia y un poco en la información. Y a mí siempre me gustaría preguntarle frontalmente algunas cosas con respecto al presidente saliente. Y decirle, bueno, con todo lo que se dice, me pregunto yo. Formalmente o de manera oficial, siendo el presidente del club, ¿está diciendo que el presidente pasado dejó una deuda importante al club y mintió sobre los números? Perdón, Carlos Pontón, socio... Él está ahí entretenido con su pana Pontón. No, 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 es que le diga Carlos Pontón que me llame. Me dice, sí, ahora estoy escuchando, llámame nomás para hablar del tema este. Llamémosle. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Él es socio de Melec. Ok. Socio Melec. Es abogado. Como le hemos discrepado mucho el tema de mis críticas de Melec, mis respaldos. Y me ha dado su punto de vista, ¿no? Críticas a Neme, diga de frente. Sí, perdón, quítate. Mis críticas al nefasto Nacif Neme Antón. José Nacif o Nacif José. José Nacif. José Nacif Neme Antón. No puedo el número de segura porque pues me multan. Sí, no, no, no. Usted ya pasó por esos... Ya sabe bien qué debe y qué no debe hacerlo. Tiene clarísimo. Clarísimo. Pero con lo que decía Fer, entonces, se contradice, ¿no? Porque supuestamente era el sucesor de Neme. Bueno, para que vean que en teoría no es tan sucesor, ¿no? Claro, por eso, supuestamente. Es que yo pongo un ejemplo que no le va a gustar al señor Vivanco. Porque... Ah, ya se guardó. Y le va a ir mal al señor Vivanco. Neme Moreno era el sucesor de Rafael Correa, ¿no? Claro. Cuando revisó las finanzas, dijo, la mesa no queda servida. Y era sucesor del fin puesto por Rafael Correa. La patria queda en manos. Lo calificaron de traidor. Claro. Este fue un caso similar. Sí. No va a darle la institución ni los nombres. En un medio, en un gremio de periodistas. Ahí están los números, hazte cargo. Claro, pago cargo. Se hizo cargo. Ardió Troya. No eran así como te presentaron. Uno como representante legal, presidente, directivo, puede disponer de que maquille los números. Vete la fe, es el más claro ejemplo, ¿no? Sí, cómo va. El comodo es el más claro ejemplo. Es el más claro ejemplo. Ya, entonces, capaz le digo, vea, aquí están los números. Es que, ¿sabes qué? Es real. O sea, yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Comparto con Santi de que tampoco es pecado endeudarse. No, para nada. Mientras dentro de lo que tú encuentras como nueva administración, encuentras un proceso o un plan organizado de pago sustentado por un presupuesto en el cual en ese presupuesto sabes que este porcentaje va para pagar las deudas adquiridas, etcétera. Uno puede decir, sí, es verdad, tenemos 15 millones de déficit, pero sí hay que mencionar que la administración nos ha dejado muy bien organizado el tema con respecto. Y se ha cumplido hasta el día de hoy a cabalidad con los pagos organizados y con las deudas adquiridas. Es distinto. Suena distinto. Suena distinto. Yo no sé si va por ahí o va por el otro lado. Va por el lado de que nos dejaron así y por eso el equipo no se pudo armar como quisimos o el equipo no se pudo armar como tenemos planificado. Yo sí entiendo que, y seguramente el señor Pilegui cuando conversemos con él, porque nos hemos propuesto poder hacerlo, estoy seguro que él me va a confirmar de que cuando tú eres una dirigencia entrante, tú tienes que ir en tu cabeza con un porcentaje del presupuesto destinado a sorpresas. Y si no lo haces, discúlpame, eres poco precavido. Eres poco precavido. ¿Por qué no me puedes decir? Es que no, tú no puedes asumir cosas. No puedes dar cosas por sentadas. No puedes ir, no, es que supuestamente es que el presidente, sabiente dijo que las cosas quedaban en regla, que la mesa quedaba servida, que el club estaba en bonanza, que el club no tenía deudas, que el club no tiene déficit, que el déficit era de un millón, o de dos millones, o de tres millones, o ahora resulta que son quince. Todo puede ser, pero tú no puedes dar cosas por sentadas. Entonces tú tienes que ser precavido. Y yo, repito, estoy seguro que el presidente Pilegui nos va a responder. Sí, por supuesto, veníamos con un porcentaje, en mi invento, teníamos un porcentaje del 10% de nuestro presupuesto, que es tanto reservado para sorpresas económicas. Pero resulta que nos encontramos no con el 10, sino con el 30. Y eso nos mermó. Ok. Ok. Lo entiendo. Pero entonces estamos diciendo que hubo una administración responsable o irresponsable a la hora de decir que hay un déficit de quince millones. O es lo normal en un club grande como Emelec, por ejemplo, o como Liga, o como Barcelona. Bueno, Barcelona sabemos lo que arrastra, pero también lo que genera. O evadiendo responsabilidad, de alguna manera, hablando coloquialmente, lavándose las manos, diciendo, ok, tenemos este déficit, y con eso vamos a tratar de trabajar para el 2023. Se pudo haber contratado a otros jugadores con mayor presupuesto, pero lamentablemente con lo que dejó, en este caso, Neme, no se puede hacer eso. Pero tú compartirías, Mica, que cuando el señor Pilegui dice eso públicamente, está jugando con la verdad, no jugando en el sentido de que no esté diciendo la verdad, lo que digo es, está jugando limpio con el socio de Emelecí, está diciéndole, hey, estos son los números. Y tienen que tenerlos claros como socios, sin necesidad de ir a una asamblea de socios, cuando corresponda lo haremos, acá están los números, este es el déficit, y con esto nosotros jugamos, y vamos a ir a afrontarlo con la responsabilidad que implica dirigir Emelecí, suena distinto. Exacto, y eso es lo que tiene que hacer un presidente actual. Lo que pasa es una cosa, y eso con Carlos te lo haré más tarde, es un detalle interesante, Neme hasta el 2021, no sé, el 2021 desconozco, no presentaba informes de la Asamblea Económica, no presentaba. Y los socios le decían, señor Neme, convoco a la Asamblea. Lo que pasa es que Neme, por su carisma, por sus resultados, consiguió muchos partidarios, muchos que fueron nemesistas más que melexistas. Y si Neme decía, señores, hay superávit de dos millones, bravo Neme. Yo pongo el ejemplo, y yo sí creo que esto fue manipulado, cuando Neme vendía un jugador, cuando Neme vendía un jugador, salía a la prensa afín a Neme, así se le vendió a Santiago Iván con cuatro mil dólares. Nadie objetaba, nadie le decía, oigan, presenten un informe, algún detalle, el chequecito de cuatro millones de dólares. Y fue con Edito Ampreciado, eso me costó una disputa tuitera con el gordito que anda desesperado por amor, ternura y comprensión. Cuando dije, tengo la fuente de México, no fueron ocho millones, fueron cuatro millones. Fuente de México. Le decía, wow, cómo venden Neme, ¿no? Ocho millones del uno, otro, entonces que va a haber déficit. Con esas ventas. Los informes, hasta el año 2018, me lo haría, no me falla, era obligación presentar el informe de asistencia y taquilla. Si te revisen, en Melec multa 100 dólares, no presenta informe de taquilla y asistencia. Todas las semanas que Melec era local, pasaba eso. Entonces, el problema que sucede es que Neme, hasta el 31 de diciembre de 2021, desconozco de 2022, no presentó a la asamblea de socios un balance de situación de Melec. Y al contrario, venía la bonanza, ¿no? Y contrato, y contrato, y este jugador, y bla, 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 y tanta cosa. Entonces, lo que ha dicho Pilegui ayer, o sea, puede ser dos opciones, ¿no? O transparentar el Melec, como dice Fernando, señores, la red de Melec, o abrir el paraguas. Puede ser también eso, ¿no? Que lo ideal sería transparentar todo, ¿no? Pero diciendo de otra forma, no como la dijo ayer. Ok, tenemos esta deuda de 15 millones, pero vamos a tratar, como decía Fernando, de solventar eso y con eso salir adelante. Cosa que, en lo personal, yo no vi toda la entrevista de Gol TV. Solo vi el fragmento en el que él mencionaba aquel déficit de Melec, nada más. Y sería bueno escuchar toda la entrevista para ver qué dijo después. Entonces, puede ser también Pilegui, me estoy hablando del paraguas, el día de mañana que Melec le vaya mal, yo creo que Melec no va a estar entre los tres primeros del torneo. Señores, qué pena, pero yo les dije en enero, hice rueda de medios, teníamos 15 millones. ¿Cómo cubro eso? ¿Cómo pago? ¿Cómo contrato tengo ese déficit? ¿Cómo dice Alfaro Ceballos? El campeonato financiero primerito. Pero si va a ser eso el fin de año, mejor retires ahora, ¿no? No, porque eso es responsabilidad. Lo que pase de ahora en adelante, ya olvidémonos de Neme. Nassim Neme ya no va a ser más presidente de Melec, no tiene nada que ver, ya salió. Le entregó el poder a José Pilegui. Lo que pase de ahora en adelante, para bien y para mal, responsabilidad absoluta de esta nueva dirigencia. Pero si hay algo que es real, el fantasma de Neme va a perseguir a este presidente y hasta el siguiente probablemente, si es que Pilegui no logra nada, lo va a perseguir. El fantasma, él mismo está trayendo ese fantasma, al salir a dar esas declaraciones. O sea, lo que pasa es que sí, volvemos al tema de las maneras, de las maneras de decirlo. Pero sí, sí creo que él no peca en transparentar, pero sí peca en las formas. Hay que hacer frontales y decir con qué ánimo lo dice. Es que da la impresión de que a veces es tibio. Es como que quiere hacer daño, pues aguanta. ¿Me entiendes? No se atreve a lanzar todo. Y como que quiere decir completamente la verdad y se aguanta. No sé, no sé, por eso es que a veces uno duda y dice, a veces parece que le va a caer con todo a la administración de Neme y no lo hace. Y ahí es cuando uno se pregunta si en verdad era el pinuismo o no. Y a fin de cuentas, la realidad es que él trabajó de la mano con Neme en la administración anterior porque trabajó en la formativa cinco años. Entonces, al menos algún conocimiento, uno podría pensar que algún conocimiento del manejo del club tiene. Pero recuerden también que la administración de Neme mandaba Neme y nadie más. Entonces, no necesariamente conocías a profundidad lo que pasaba en el club. Sí, seguramente. No creo que haya conocido todo el señor Pilegui, pero estaba informado. Y para lanzarse a la presidencia tenía que estar informado. Ahora también habría que preguntar con este déficit, ¿cómo está contratando también Emelec? ¿Cuánto es el presupuesto para contrataciones este año? Porque ha traído nombres importantes. Ya lo trajo a Miller Bolaño, que acá lo hemos hablado, Miller Bolaños, que lo hemos hablado acá. No es para nada barato. Lo propio el Cucuangulo. Ayer en la misma entrevista Pilegui mencionó que han conversado con Ayrton Preciado. Repatriar a un jugador de México, todo lo que pagan allá en México no resulta nada barato. Habría que preguntarle también eso al señor Pilegui. A pesar del déficit que él menciona, que son 15 millones, las contrataciones de Emelec han sido elevadas esta temporada. Yo creo que es uno de los mejores que se ha reforzado. Confirmó ayer también al argentino Villalba y al defensa. ¿Sosa no es? Ah, sí, Anduesa. Anduesa. Anduesa, los dos lo confirmó ya como contrataciones. Este Villalba quiero verlo. Viene precedido de, al menos de comentarios muy positivos con respecto a lo que puede hacer en esa primera línea de volantes. Habría que ver qué tal. Los números hablan muy bien de él, al menos. Habrá que ver cómo Emelec logra fichar a un jugador que fue estelar en el fútbol argentino. Eso es importante. Yo creo que Emelec de todas maneras ha hecho contrataciones interesantes. Si logra concretar a Ayrton, creo que también sería interesante. El tema es Ayrton dónde juega. Porque si tú traes a Ayrton y apuestas por Ayrton, uno dice voy a ponerlo a jugar en su posición habitual. Pero ahí tienes algunos. Tienes a Alemónio García, que hizo una muy buena temporada. Que no está comprando también. Un muy buen semestre. No, sigue, parece que sí. Un muy buen semestre. Eso, por ejemplo, lo que hiciera preguntar al señor Pérez. Sigue. ¿Es real que se compró García o no? Que no lo dijo ayer, que no se compró. Yo no vi esa parte. Yo tampoco. Yo no vine hoy, pero leí. Y creo que en Ecuador salió que Alemónio García tiene hasta el 30 de junio para comprarle. Que no ha sido comprado todavía. Bueno. Para hacer uso de compra. Me parece prudente, te digo. Me parece prudente. Porque es verdad. Creo yo que si bien se habló de este tema, en su momento decíamos, oiga, solo tiene... Cuando se habló de que Melec ya lo había comprado, tenía tres meses y medio en el club. Sí, que no ha sido comprado todavía. Miren, buenísimo. Ahí está el demonio García. ¿Quién más puede? Está el demonio García, está Marco Caicedo ya recuperado. Está... Alguien más está en esa posición. No sé si Jefferson Caicedo sigue en Melec. Debería seguir, porque después la elección que tuvo todo el año la aguantaron, el año pasado, ¿no? Jefferson Caicedo... Porque John Jairo Sánchez juega por derecha. John Jairo Sánchez no. Ah, no, Independiente destaca más... Independiente juega, pero se ha cambiado. Sí, 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 es verdad. Ese es el que me faltaba, John Jairo Sánchez. Pero también lo puede hacer por derecha. Yo más lo ubicaba en Melec por ese costado, por el costado derecho. Porque ahí, en cambio, no tiene muchos nombres. Bueno, es que lo que pasa es que Ayrton moverlo de su posición habitual, no sé si era acertado. Si de repente lo puede hacer y bien, fantástico. Pero el mejor Ayrton que vimos, incluso en Melec, fue por el costado izquierdo. Por el costado izquierdo, sí. Ahora, si me dicen, lo bueno que nosotros tenemos es que el demonio García puede jugar por derecha también. Ah, bueno, no lo sabía. Porque Marcos Caicedo no puede hacerlo. No. John Jairo Sánchez, si me dices que lo puede hacer, no sé en qué dimensión, bueno, ok, puedes ir variando. O si me dices, la temporada es larga y hay tres competiciones, bueno, también te puedo dar la derecha en ese aspecto. Pero me parece que Melec en cambio por derecha se quedó un poco cojo. Sí. Y ya no va a ser tan real lo que decía en su momento el señor Pilegui, porque creo que todos lo escuchamos, cuando dijo que Carabalí no iba a ser más volante ofensivo, iba a ser lateral. No, eso depende del técnico, ¿no? No del presidente. No, asumo que fue conversado con Rondelli, no creo que le están dando órdenes a Rondelli en ese aspecto. Pero al ver que no llegó Ibarra, que no llegó Mena, que no llegó nadie por ese costado, yo creo que Renato, bueno, Carabalí va a seguir siendo un volante y en cambio Romario, Caicedo, va a seguir siendo lateral. Sí. Entonces, sí, veremos cómo alternas, porque claro, si no tienes a Romario, sabes que con Carabalí puedes contar como lateral. En caso de una emergencia tendrás que ver a quién pones de volante ofensivo por derecha. Pero creo que Melec no tiene la misma cantidad de alternativas por derecha como las tiene por izquierda. Sí. Y si traes a Ayrton es una alternativa más por izquierda, no por derecha. Y la duda de Ayrton era por sus lesiones, mencionaba también. Es muy frágil, muy de cristal Ayrton Preciado, ¿no? Y lo fue en Aucas, lo fue en... Pero en Melec no, en Melec no. En Melec tuvo buen régimen. Jugó en Portugal también Ayrton Preciado, no fue para Portugal, no va a pasearse. Sporting, no fue al Sporting. Estuvo en Portugal, Sporting. Estuvo por Portugal. ¿Y de ahí le traen? No me acuerdo en qué, no fue un equipo de los grandes. A ver, Ayrton Preciado, vamos a ver, un rato. No me acuerdo el club, de verdad. Pero sí, por ahí anduvo, anduvo en un grupo un tiempo. Le fue bien en Santos Laguna en la primera temporada que llega a la final. Estuvo, sí, en Portugal, en Trofense, rectifico, y en el Exoes, no sé cómo se pronuncia. No estuvo en equipos fuertes. Ningún Exoes. Desgraciadamente no pudo destacar a Ayrton, muy joven también, por cierto, en ese momento Ayrton. Cuando vuelve a Aucas, en Aucas hace una muy buena temporada y después termina en Melec. Y Melec siempre le fue bien y se lesionó muy poco. Muy poco, tanto que ni recuerdo. Casi nada. Sí, pues te digo. Tuvo 70 partidos con Melec, anotando 27 goles. No, fue muy importante. Preciado fue el paso por Melec, fue muy bueno. Sí, hay algo que... Ayrton lo dijo un poco tocando la puerta públicamente, ¿no? Un poco... Sáqueme de acá. El club está aparentemente, por lo que ha hecho el señor Pilegui, aparentemente Santos buscan la rescisión de contrato. Entonces eso alivianaría un poco la carga que tendría que asumir Melec. Si rescinden contrato entre el jugador y el club y poder acogerlo. Incluso algo leí, porque esa parte tampoco la escuché. Leí que se alinearía un poco a lo que está pagando Melec, que rondaría los 20 mil dólares mensuales. Que es un suelo importante. Que es un suelo importante para nuestro país, correcto. Pero claro, él allá ganaba 65 mil de lo que tengo entendido. Bueno, me imagino que Ayrton Preciado o cualquier futbolista no va a decir, vea, ya ganabas 65 y tengo contrato. Ya que voy a ganar 20 mil, ¿no? Decirle, ok. Y lo que sucede mucho, ¿no? Ok, yo ganaba 65 mil, ok, me bajo 20 mil. Entonces Melec dice, ve, yo te pago 20 mil. Santos está así pagando 20 mil mensuales porque tiene un contrato. Y 20 mil le perdonas tú. Es lo normal que sucede en otros casos, ¿no? Cuando se repartió un jugador caro del fútbol mexicano o norteamericano. Entonces, decir, pago. O Carlos Garcés, el año pasado Barcelona seguía pagando el sueldo a Garcés y en octubre jugaba. 70-30 era, ¿no? 70-30, ¿no? Yo creería que si es que Pilegui sale diciendo que hay una intención de rescindir, Melec está esperando que rescindan. Para ahí finiquitar lo que le haya ofrecido a Ayrton. Y seguramente pensando en, ok, regresa Ayrton. En principio le hago un contrato de un año con Volsón a renovarlo. Si lo veo que los primeros seis meses anda bien. Lo renuevo por uno o dos años más y ya me quedo el jugador. De todas maneras, la edad de Ayrton lo permite, ¿no? Sí, es joven. ¿Ayrton 25 años? Ayrton tiene... 27, tal vez. 28. Este es el 94. 17 de julio. Pero sube el presupuesto de Melec. Por eso lo que ayer mencionábamos, ¿no? 28.5 millones. No creo. Un poquito más, tal vez. O sea, dijo, es un lujo traerlo a Ayrton Preciado. Según este informe, este informe modelo Ecomoda. Ecomoda. Pensado por Betty Rasbe. Exacto. En Melec, hasta el año, en el año 2021, pagaba en tema de sueldo, estaba revisando nuevamente este informe Ecomoda. Déjenme revisarle. ¿Dónde está? Sí, es que... 11 millones de dólares, año 2021, perdón, estoy bien. 11 millones. En todo el año. Déjenme escuchar, no, me confundí, espere. Flujos de efectivos, ingresos publicitarios, flujos, flujos de efectivos, evolución, flujos de efectivos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya va a revisarlo. Ahí también señala cuánta deuda tenía con bancos, ¿no? Con entidades bancarias. Así era largo el informe, ¿tenía unas más de 10 páginas? Sí, tenía algunas páginas. Vamos a la pausa, estamos con Carlos Pontón y también vamos a hablar de este tema de Emelec y también un tema interesante, lo que decía Santiago, Ecuador va al Mundial, a la zona de la zona 20, no va a defender el título, a ver, porque uno entiende que defiende el título cuando están los mismos jugadores, en plantel base, en este caso por ser formativas, alguna vez escuché y tengo entidad razón, no se defiende el título, por eso no está no está Caicedo, no está Plata, no está Incapié, no están muchas cosas que ellos sí defienden el título. Es una administración, ¿no? Esa por ser categorías inferiores, no formativas. Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Disfruta al máximo del menú futbolero que tenemos para hoy en Betcris.com, pronostica y gana con la mejor casa de pronósticos del país en Betcris.com. Hoy tenemos de Inglaterra la Premier League, donde el Chelsea se enfrentará al Manchester City, tú puedes hacer tus jugadas y volverte un auténtico pelucón. La diversión en Betcris nunca acaba, recuerda que los mejores juegos digitales lo tenemos nosotros, juega desde 10 centavos en adelante y gana miles de dólares junto a Betcris.com. Medigo, centro de especialidades médicas, abrió sus puertas, contamos con los mejores médicos de exámenes de laboratorio con equipos de alta tecnología. Estamos ubicados en Carcelain, frente al complejo del Deportivo Quito. Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Puedes contactarnos al 023813751 o al 099025775. En fisioterapia por cada 10 sesiones recibes gratis una sesión de liberación digestiva a tan solo 14,99. Agenda ya tu cita porque también tenemos masaje antiestrés de 50 minutos a tan solo 20 dólares. Se agendan dos personas de más, reciben el 10% del descuento. No te olvides que en Medigo tu salud es nuestra pasión. Y volvemos, volvemos a destinos espectaculares. Eso lo podemos hacer gracias a Aero Europa. Vuela con nosotros desde cuatro frecuencias semanales con la flota más moderna y sustentable del planeta. Precios que se ajustan a cada uno de tus estilos de viaje, llegando a los destinos principales de España y de Europa. Por eso, con Aero Europa, tú decides. Conoce la nueva Ram 700, la camioneta diseñada para el trabajo duro y la diversión sin límites. La pick-up más versátil en versiones de cabina simple y cabina doble, compatible con gasolina extra. Encuentra el inigualable poder de Ram a nivel nacional, con cuotas desde 250 dólares mensuales. Ram es poder inigualable con el respaldo de Corporación Mares. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Este cinco de febrero se elegirán siete consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Francisco Bravo Macías, mandavista, montuvio de cepa, activista, doctor en jurisprudencia, periodista, consejero. Defenderé, promoveré y fortaleceré la participación ciudadana. Seguiremos designando autoridades de manera transparente. Ojo al Cristo, machete a la corrupción, vota por mí en la lista de pueblos y nacionalidades. Casillero 8, elige por ti, por tu futuro, por Ecuador, CNE. Para los genuinamente enamorados de la elegancia, para los que aman ser admirados, para los que disfrutan ser uno con su auto. Mazda 2, I love to drive. Ama su diseño Kodo 100% japonés, seguridad activa e interior de calidad superior. Llévatelo por 18,999, cuotas de 199, aplica condiciones. Mazda, bienvenido a la familia. Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil, primero tú. Para trabajar, tu camioneta Ram 700. Para pasear, tu pick-up Ram 700. Para emprender, tu Ram 700. Llévatela desde 250 dólares mensuales. Aplica condiciones. Ram, poder inigualable. Con el respaldo de Corporación Maresa. Este 5 de febrero se elegirán siete consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Viel Capárraga, docente universitaria, abogada y doctora. Sueño con que Ecuador vuelva a ser un país de derechos, como en los tiempos en que nuestra patria brillaba. Recuperaremos la nación. Impulsaré el nombramiento de autoridades que defiendan a la ciudadanía y combatan la corrupción. Antes estábamos mejor. Vota por mí en la lista de mujeres. Casi quiero dos. Elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE. Fin de espacio publicitario. De 12 a 14 horas, al aire. Tu espacio en los 105.7 FM. De FB Radio. 12 horas, 39 minutos. 12 del día con 39 minutos. Regresamos al segundo bloque de al aire. Por supuesto, con mensajes siempre de nuestros oyentes que interactúan con nosotros a través del celular de FB Radio. Por acá nos escribe Andrés Guevara. No le pare en bola ni la madre. Ah, a Carlos Tenorio dice que ni su mamá no le para bola. No, no diga eso. Carlitos Tenorio. Y un mensaje acá para Mica. Y si se casa o no, avisen. Triste empezar así el año con esa noticia. No me va a casar, es de Andresito Guevara. Andresito, tranquilo, no me voy a casar. Al menos de este año, no. Al menos de este enero. No hay posibilidad de este año. César, buenas tardes. ¿Usted no cree en el amor a primera vista? Ah, el amor. ¿Tu papá no se contaba que se casaron? Claro, tres meses y ya se casaron. Sí, pero todavía no. Otras épocas. Claro, no, a ver, hay que conocerse. Yo sí creo que cuando uno se vaya a casar tiene que por lo menos vivir con esa pareja un buen tiempito para tratar de darle el visto bueno, a ver si puedo convivir. O sea, ¿qué me quiere decir? Que si hay alguien que está conociendo. No, no. Pero hay que conocerlo. O sea, si es que hay alguien, yo creo que cuando uno... Sí, es que habría, dice. O sea, no hay nadie ahorita que esté conociendo. Que esté conociendo para casarme, no. ¿Cómo sabes? No, 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 no. No me venga con... Claro, pero ¿cómo sabes? Ole, de torero a torero, por favor, no pisemos la capa. O sea, no es que esté pensando en casarse, pero sí hay alguien que está conociendo. Podría ser. Vamos a ver, vamos a ver. Pero es que ya ahorita todos mis planes están cambiando últimamente. O sea, la verdad, sí le digo al muchacho que ande queriendo... Tiene que pasar por el filtro al aire usted. Claro. No más le digo. Primero filtro al aire para que nosotros de manera más confiable lo mandemos a que lo conozca el duro verdadero, ¿no? El padre de Mica. Claro. Según opiniones de Chipi, es buen tipo. ¿Quién? ¿El susodicho o el papá de Mica? No, pero el papá de Mica nos consta que es un buen tipo, pero... Claro. Pero el susodicho, yo no lo conozco. Chipi, Jorjito, sí. El día que mano a mano lo conozca, poder emitir algún juicio del sujeto, como dice Aurelio. Más mensajitos. Más mensajitos, vamos. César, buenas tardes. Lo del demonio García, también hay que esperar el resultado de su lío legal en Argentina, que es en marzo. Claro, también él vino con un problema con la justicia argentina y se resuelve en marzo, nos aporta acá César. Falta todavía. Andrés Guevara. Y le caigo bien a la Aurelio y a Josué, dice, me puntos. ¿Le cae bien? ¿Quién? A Andrés Guevara. No le conozco a Andrés Guevara. ¿Y cómo? Dice que le cae bien. Sí, que tiene puntos de ahí. No, me cae bien el 95% de oyentes, unos dos o tres les tengo ahí en la lista negra. En la lista negra. Ah, pero que sí han hablado, no se acuerda a ustedes. ¿Sí, foto? Sí. Que se han conversado. No, sí, sí, no se ha escrito, hincha de Riven, parece que sí. Siempre lo se ha escrito. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 le cae bien. Y a las personas que deseen seguir interactuando con nosotros, lo pueden hacer a través del número de WhatsApp, 0995-7754-42. 0995-7754-42. Exactamente, ya Carlos me dice que le espere un par de minutos que está parqueando porque había un poco de tráfico, que le timbre, me dice Carlos, para hablar, ¿no? Es una pena que, por ser una radioquiteña, tengamos difícil acceso a gente que no es amea, por ejemplo, con Alfaro Moreno hemos conversado algunas veces y no había problema porque, dada la situación, Fernando, muy amigo de Luis de Maquiavelo, en el público, no hace los contactos con Emelé, es difícil, ¿no? Así es, bueno, estamos igual intentando hacer las gestiones para continuar entrevistando a dirigentes del Campeonato Nacional. Y estamos ya con Carlos Pontón, buen amigo, Carlitos, un abrazo gigante, un lindo y próspero 20-23 contigo. Normalmente estamos de manera opuesta en algunos temas, pero siempre una relación de respeto y todo eso. Carlos, tú eres socio de Emelé, que estás activo en este, en el club como socio, bienvenido Carlos, aquí al aire. Buenas tardes, buenas tardes Aurelio, buenas tardes a todo el personal de FBB Radio, muchas gracias, igualmente un feliz 2023 para ti y para todos ustedes. Y sí, efectivamente, yo soy socio activo, estoy activo, yo participé incluso en el proceso eleccionario de Emelé recientemente, el 1 de noviembre, soy socio desde el 2011. Y bueno, sí, justamente, pues, a lo largo de este tiempo hemos intercambiado criterios un poco de la situación dirigencial del Emelé, de la situación futbolística y deportiva. Y bueno, a las órdenes por cualquier tema que yo les pueda aportar para esta entrevista. Primero, también voy a la gente a contextualizar, Carlos es un prestigioso abogado especializado en temas tributarios, como dijo él, socio de Emelé desde hace 12 años. Y te pregunto, Carlos, ¿cómo recibes tú estas noticias que da el actual presidente de Emelé en cuanto al déficit y al manejo, sobre todo financiero, en una administración que el 95% ecuatoriano lo aplaudía, lo ponderaba? Sí, efectivamente, pues, este tema, y desde esta semana se hizo notorio, ¿no? Ya también desde finales del año pasado, cuando el nuevo directorio de Emelé, encabezado por el ingeniero José Pelegui, estaba, pues, un poco poniendo en la mesa, todo este sigilo que ha venido teniendo Emelé desde el año 2009, principalmente desde el 2012, con la administración del señor Nassim Neme, porque, como todos sabemos, pues, Neme era muy hermético, ¿no? Y nosotros, como socios, hemos siempre, pues, querido que Neme sea un poco más participativo. De hecho, Neme, muy pocas entrevistas ha concedido a los medios de comunicación. Creo que con el Diario del Universo, perdón si digo el nombre del medio de comunicación, era donde más información daba sobre la situación del equipo, del club, pero a otros medios de comunicación, y peor aún, de otras ciudades, no se daba bastante. Estaba escuchando también que, claro, a lo largo de Neme, y esta fue una de las deficiencias de la administración, es que no se encontraba con información societaria del club, por ejemplo, con el informe anual, con las auditorías, que muchos socios demandaban para que se lo presenten. Se decía, por ejemplo, que Emelé vendió a tal o cual jugador en ocho millones de dólares, en cinco millones de dólares, que el ingreso por premios a torneos internacionales, por los sponsors, era tanto, pero nunca se lo manifestaba, o nunca se daba a conocer al resto de los socios, ¿no? Y eso creo que era una de las carencias. Me parece que el directorio de José Pilegui lo que pretende es un poco transparentar, tener más acercamiento con los socios, porque en Neme era muy hermético, ¿no? Y tampoco se dejaba que otros miembros del directorio, por ejemplo, como el vicepresidente de aquella época, el señor Béjar, pueda tomar las decisiones, peor aún, vocales, o gente que estaba más abajo, en el tema directorio lo haga. Ahora, lo que yo veo es que, claro, todo el mundo dice, ah, es que Emelé ha dejado un pasivo de quince millones de dólares. La gente se escandaliza, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe, incluso hasta por la situación pública que hizo el presidente de la República el año pasado, de que Emelé tenía un crédito con el Banco del Pacífico, por el financiamiento de la remodelación del Estadio Capuel, y por también, tengo entendido, pues, el patrocinio que implicaba este banco. Se aclaró el tema, incluso dado por el mismo señor González, administrador del banco, presidente del banco, de que la deuda de doce millones estaba totalmente al día. Obviamente, se cuenta con un plan de pagos, pagando dividendos por la remodelación. Entonces, claro, la gente se escandaliza, ¿no? Yo, por lo pronto, veo que si supongamos que la deuda con el banco sea de doce millones de dólares, es totalmente entendible, porque no es lo mismo deber doce millones de dólares de gasto corriente, de gasto de nómina, de gastos comunes que pueda tener el club a lo largo de un ejercicio económico anual, que un gasto de inversión. Es como cuando una persona compra una casa, pues, ¿no? Deberle cien mil al banco por la casa o por la oficina no es lo mismo que deber cien mil dólares, pues, por gasto de consumo. Entonces, eso es bastante entendible. Y si la administración del señor Pilegui se encontraba, pues, con estas ansias de llegar al directorio de Melec, él tenía que saber que el estadio todavía se tiene que seguir pagando. Y es evidente, porque el estadio incrementó, pues, su capacidad. Se remodeló, se modernizó. Un estadio que promedio entraban veinte a veinticinco mil personas, ahora tenemos un estadio de treinta y cinco mil personas. Y si tenemos un equipo atractivo, pues, las taquillas van a mejorar, los ingresos van a mejorar. Pero yo creo que el problema de Melec fue que hasta el año dos mil diecisiete, con un presupuesto más bajo, y porque llegaba a los torneos internacionales, siempre tenía ingentes ingresos en cada año. Desde el dos mil dieciocho hasta la actualidad de Melec solamente ha llegado a dos Copas Libertadores. Y en Copa Sudamericana hemos tenido vergonzosas eliminaciones. Y eso ha implicado que también los ingresos por participación en torneos internacionales también se dejó de vender los derechos de los futbolistas propios del activo del club. Y, más allá de eso, pues, los sponsors no han pagado. Todos sabemos la deuda que tiene Gol TV con la Liga Pro, y por el tanto el reparto a los equipos de fútbol, que Melec comenzó a meter mano en el principal grupo o sponsor deportivo que tenía el club, que es las empresas del señor Neme, Electrocables y Tubos Pacíficos, por el cual también aparece que se tiene una cuenta por pagar a estos equipos. Entonces, yo veo una situación que es totalmente manejable, porque no son deudas con futbolistas, más allá de que sí se le dividió los últimos tres, cuatro meses del periodo anterior, posiblemente un par de posibles demandas, el tema polémico con los derechos del señor Sebastián Rodríguez. Pero, más allá de ello, yo veo que es totalmente manejable, porque la deuda del estadio, para mí, es transparente. Y eso tendrá que aclararlo ahora, con mucha responsabilidad, el señor Pilegui, cuando convoque, pues, a una asamblea y dé a conocer, pues, los números monetarios o económicos. Fernando Otrada. Primero las damas, por favor. Primero las damas, Micaela. Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Micaela Marín, acá desde la capital. Bueno, yo sí quería hacerle dos preguntitas. ¿Ustedes podrían solicitarle? ¿Se colgó, me parece? Sí, se colgó. Sí, vamos a retomar, entonces, con la comunicación. Se le acabó la batería, en ese caso. Porque saldo así tiene, dice. No, pero Carlos vive aquí en Quito, ¿no? Ah, vive aquí. Ah, ok, ok. Entonces, voy a hacerle tres preguntas. Que venga. Sí, asistió primero al sufragio. Me imagino, ¿no? Tuvo la posibilidad de... Creo que Melega implementó el voto electrónico, creo, o no. No sé. Vamos a preguntar. Carlos, ya volvemos. Estamos con Carlos. Ya está, ahora sí. Carlos, nuevamente, bienvenido acá al aire. Mucho gusto, Miquel Amarín, le saluda. Así quisiera hacerle algunas preguntitas. Primero, ¿cómo hizo para poder sufragar y dar su voto al candidato? En este caso, no sé por quién haya votado, si logró hacer este tema de las elecciones. Una de las siguientes también, si ustedes podrían solicitar, ¿cuáles son las otras deudas que dejó la anterior directiva de NEME? Porque en la entrevista dijo que son 15 millones más otros pasivos que aparecen de jugadores. Entonces, habla de que también tienen más deudas, pero con jugadores, según lo manifestado ayer con Pilegui. Respóndame esas dos preguntitas y luego procedo a hacerle la siguiente, por favor. Claro. Sí, me tocó ir a la ciudad de Guayaquil a sufragar. No hubo proceso de votación electrónica, un poco porque habemos también socios de otras ciudades que más aún era día de semana, era día martes, y a puertas de un problema de seguridad, porque ese día me acuerdo que hubo algún motín en las cárceles de Guayaquil. Pero bueno, en ese sentido tuve que ir allá y sufragar en un horario, en un día poco habitual, que es martes, porque normalmente las elecciones en el ECA han sido un fin de semana. Pero bueno, fue realizado con toda normalidad. Se instaló varias mesas con veedores, con tribunal, y se pudo llevar el proceso tranquilamente. Y ahora, bueno, el tema de las deudas es lo que todos los socios queremos exigir. Vamos a ver de dónde salen las otras deudas. Se dice aquí millones y van apareciendo otras deudas. Se entiende que son deudas, como lo acabo de decir en la primera parte. Se tiene una deuda incluso con la misma compañía Electrocables. Seguramente algún préstamo que usa la compañía, ante los problemas de flujo que tuvo el fútbol ecuatoriano en general, y en particular, en la época de la pandemia, tomando en consideración que también el equipo tuvo un bajón deportivo, un bajón futbolístico, donde no llegaba a torneos internacionales principales, como la Copa Libertadores. Entonces se tuvo que recurrir a financiamiento a través de acreedores. Pero yo entiendo que son esas. Y lo que dijo el presidente Pilegui fue deudas, tomando en consideración que Melegui tiene una nómina bastante onerosa para el fútbol ecuatoriano, muy similar a la de Liga, a la de Barcelona. Entonces, esos son los principales pasivos. No se ha escuchado todavía de posibles demandas de exudolistas, como tiene otros equipos, pero esperemos que esa situación no llegue a ese punto. Yo entiendo que la mayor parte de esa deuda es con el Banco del Pacífico, que es justamente el financiamiento del Estadio Capital. Claro. Y de conocer eso, entonces, ¿ustedes como socios podrían también presentar algunas soluciones, cuáles podrían ser las mismas, sabiendo que todos van a remar para el mismo lado, con fin de que el bombillo tenga una buena participación y también se logre saldar esa deuda que se tiene? Por supuesto. Aquí el tema es, bueno, el directorio tomará las decisiones, lo que los socios podemos hacer es pedir cuentas como órgano de decisión más importante del club, que es la asamblea, porque Melega es un club deportivo, una institución deportiva sin fines de lucro, exigir cómo se están manejando esos números, ¿no? Pero eso es una competencia, y al final, pues, que un equipo rinda o no rinda, eso es parte también un poco del destino, de lo que se puede dar. Creo que Melega se está armando bien, me parece que incluso se está armando mejor que en los cuatro últimos años de la administración de NEME, pero eso no quiere decir que el equipo vaya a rendir en el 2023, ¿no? Puede ser que haya, que Melega llegue en los tres, cuatro primeros lugares y otra vez vuelva a calificar la Copa Sudamericana, o para ver aún que quede el octavo lugar para abajo, pues no llegaría ningún torneo, como nos pasó en el año, en el año 2019. Pero puede ser que también el equipo apunte y pueda llegar para el 2024 a Copa Libertadores. Entonces, todos estos temas, pues, son posibilidades, son contingencias que pueden llegar a pasar. Se estima que el equipo tiene que rendir, que tiene que generar flujos, que tiene que llegar a tornos internacionales, clasificar a la zona de grupos de la fase de Libertadores. Con eso incrementa en sponsors, con eso incrementa premios, con eso también incrementa, pues, sus ingresos. Y es lo que estamos esperanzados. Lo que los otros socios, los socios que tenemos que exigir es que exista, pues, un financiamiento para las deudas y no todo se gaste, o todo se consuma en el gasto corriente. Porque eso sería un problema de que seguiría pateando las deudas que se tienen con estos acreedores, principalmente financieros, para futuros periodos y hacer que esta bola de nieve cada vez crezca más. Eso pasa al vecino de enfrente y ojalá no llegue a pasar en Emelec. Santiago. Carlos, ¿qué tal? Santiago Ivánco te saluda. Y después del buen análisis que hiciste al inicio de tu intervención, y el cual comparto mucho, porque ayer Pilegui mismo lo mencionó, que parte de ese déficit de 15 millones corresponde también a deudas con entidades bancarias, y tú lo dijiste, al Banco del Pacífico. Y si le restamos esos 12 millones, es un déficit totalmente manejable y normal para un equipo grande del fútbol ecuatoriano. Pero ahora te pregunto, como socio, ¿cuál es tu opinión respecto a la actitud que ha estado tomando José Pilegui los últimos días de, en sus declaraciones, quizá tratar de ensuciar un poco a la administración pasada, revelando estas cuentas, pero sin dar demasiados detalles? ¿Cómo lo tomas tú como socio activo de Emelec? A ver, ese tema es un poco controversial. Estaba escuchando unos minutos antes que Aurelio decía, puede ser por dos situaciones, o realmente el director de Pilegui quiere transparentar su administración y el manejo de las finanzas del club para decir, mire, esta es la situación que nos han dejado y yo estoy tratando de solventar, lo cual lo veo bastante loable, pero también hay una posibilidad y hemos discutido en grupos de socios que tenemos aquí en el WhatsApp de que parece que también habría el paraguas, y hacer la típica de los políticos latinoamericanos y ecuatorianos de decir, ah, como el equipo fracasó, esto es culpa del director anterior porque nos dejó una deuda de 15 millones o más. Entonces, yo creo que ese tema habrá que verlo o se analizará después, por lo menos de recurrir el primer semestre para ver si en la primera etapa cuál es el resultado del club. Si el equipo rinde o no rinde, cómo será la participación de Melec en la Copa Sudamericana, acuérdense que tenemos que abrir ventajosamente en el Estadio Capo, el de local, contra el Deportivo Cuenca para clasificar a la zona de grupos de la Sudamericana, entonces habrá que ver cómo sale. Pero yo, por lo menos, lo veo 50-50, no puedo tomar ninguna decisión más allá de mi, de que yo sí voté por el señor Pilegui, no quiere decir que todo lo que vaya a ser aquí a futuro hay que aplaudirle. Yo pienso que lo que tenía que haber hecho Pilegui es esperarse ver cuáles eran los primeros pininos deportivos de Melegui en este 2023 y no ahorita que ni siquiera todavía comienza la pretemporada y ni siquiera se acaba de contratar el 100% de la totalidad de la plantilla. Carlos, ¿cómo estás? Fernando Estrada, te saludo, un fuerte abrazo, gracias por conversar con nosotros, es importante también tener el criterio de los socios, un poquito, socios como tú, que a pesar de que el club no brindó la facilidad de un voto electrónico por ejemplo y si no estaba preparado creo que justifica que no lo hayan hecho, que se pegue el viaje, vaya y vote y piense en el futuro del club, como un socio aportante. Ahora, Santiago hablaba de una normalidad en cuanto a las cifras, yo creo que es normal cuando debes montos de una remodelación que fue costosa, que seguramente también tuvo sus réditos económicos en la venta de suites, etcétera, pero que sin duda alguna pues debe ser onerosa. Ahora, hablamos de normalidad en cuanto a las cifras, Emelec, yo no sé si compartas conmigo, a excepción de Sebastián Rodríguez en los últimos años no contrató o no trajo esos nombres rimbombantes como para decir este tipo que vino es un work muy caro y Emelec lógicamente pues a la hora de reforzarse de esa manera pues fue adquiriendo deudas. Yo no sé si esto se justifica a la hora de pensar en que esas deudas tengan esos montos de 15 millones y algo más en otras cosas y esté justificado. No lo sé realmente si sea así pero sí me pongo a pensar y digo ¿será que ante la realidad por muy grande que seas a lo mejor la administración anterior no se arropó hasta que las sábanas le daban sino que se terminó destapando un poco de manera irresponsable? ¿Lo podríamos llegar a ver así o tenemos que como socios ir y pedir detalle al actual presidente? ¿Esto es posible a todo esto? Por supuesto que es posible pero yo ahí difiero un poco Fernando y aprovecho para saludarte de igual manera porque a ver en ese tema yo siempre he tenido diferencias con Aurelio para mí la plantilla de Melec 2012 al 2017 era una plantilla mucho más económica más allá que cada año por los logros por el tricampeonato por el casi tetracampeonato y por el campeonato del 2017 se iba incrementando el monto de la nómina no es lo mismo el sueldo de Pedro Quiñones o de Fernando Jiménez en el 2012 que en el 2017 ¿no? o sea obviamente se iba incrementando lo mismo ni se diga Angel Mena o Miller Bolaños pero la nómina de Melec del año 2018 que comenzó digamos los años bajos de la administración de NEME fueron plantillas claras y me parece claro no lo sé porque tampoco tengo los balances no tengo las cifras NEME tampoco nunca los transparentó en una asamblea me parece que las nóminas 2017 perdón 2018 2019 eran mucho más costosas acordemos que en el 2018 Melec trajo a jugadores como como Jefferson Montero ¿no? jugadores como a a Solís no recuerdo el nombre el nombre de Pila de Solís trajo jugadores como Dixon Arroyo después trajo a todos esos jugadores que es independiente del Valle que fueron vicecampeones de la Libertadores en el 2016 ¿no? trajo a Billy Arce trajo a Cortés trajo a a a a Cabezas Brian Cabezas me parece que era el nombre trajo al Chiqui Guerrero que el el valor de 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 adquisición de los derechos sean deportivos o federativos no se comparaban con cuando Melec trajo a jugadores como Bagui o como Lastra ¿no? o jugadores que compró muy muy económicos como Miller Bolano en el año 2013 porque se había retirado de ese equipo Chivas USA y que básicamente eh Liga de Quito le vendió los derechos del 50% a precios muy módicos y el otro 50% básicamente fue adquirido al futbolista y le rendió esa plantilla aparte de jugadores que vienen desde abajo que vinieron desde abajo como Ener Valencia Marcos Caicedo Ángel Mena ¿no? jugadores que era muy barato yo comparto contigo acepción de esa plantilla que 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 mencionas porque yo hablaba un poco de los últimos treinta tres temporadas eh que seguían bajo la administración del señor a esas me refería claro esa que tú mencionas fue de mucho gasto solo corregirlo de Dixon Arroyo que llegó libre Emelie no tuvo que pagarle nada independiente para traerlo y no era un jugador en ese entonces costoso en cuanto a sueldos ¿no? todavía no tenía un nombre tan hecho como para decir bueno es un jugador caro que estoy trayendo ahora sí el resto de la plantilla que mencionas si era una plantilla eh que 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 onerosa que había que 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 perdón de depositar una buena cantidad de dinero para traerlo los los Billy Arce los eh Jefferson Montero eh y Chiqui Guerrero que vino por cifras muy muy altas también yo te decía es más en las últimas tres temporadas solo solo lo aclaro un poco para para ah ok dejarlo dejarlo ahí evidenciado sí bueno eh y bueno y coincidió que desde el 2018 ML comenzó a bajar los ingresos entonces tuvo plantillas caras más allá si lo adquirió no libre libre de de pagar los derechos deportivos pero tenía que pagar sueldos entonces el sueldo de un jugador como como Rodríguez o o jugadores de este índole no como como Billy Arce pues eran sueldos altos pero ML comenzó a disminuir sus ingresos yo creo que las descripciones más caras de la primera época de Neme no fue Jorge Guagua no sé cuánto haya costado también la hormiga Paredes eh bueno en su época vino también eh jugadores como Edison Méndez en el 2011 eh Pablo Pablo Ceballos no el paraguayo que fue un un fracaso pero fue un jugador bastante costoso eh no a Suti no me pareció que fue tan caro y si comparas con lo otro pues en la época que Melecí tenía mejores ingresos entonces claro si se disminuyen los ingresos si tienes una plantilla cara pues obviamente vas a comenzar a tener déficit súmale también al asunto este de que Gold TV comenzó a entrar en deuda con los ciclipos ¿no? con el fútbol ecuatoriano entonces ¿qué tocaba hacer? meter la mano al bolsillo y es lo que nosotros como socios presumimos de que es lo que hizo Neme porque recién están apareciendo que se tiene una deuda con electrocables no me acuerdo si era dos o tres millones entonces ahí viene la preocupación pero yo no sé si al socio efectivamente o a todos los socios le preocupa el asunto de la de la finanza a mí sí me preocupa pero yo creo que muchos socios porque la mayoría son hinchas o la gran totalidad son más más hinchas que socios lo que les preocupa es más el tema deportivo entonces si quiere que Mele por poco traiga jugadores de primer mundo al nueve del goleador del torneo argentino para que Mele le vaya bien pero eso podría ponerlo en en complicaciones futuras económicas y financieras porque el equipo no podría pagarle eso ya estamos viendo que está pasando en el fútbol ecuatoriano ¿no? equipos como Barcelona Deportivo Quito han entrado en esa burbuja ¿no? por contentar al hinchada de traer jugadores muy caros ahí es donde Pilegui tiene que ser bastante coherente y ecléctico ¿no? no tener un divorcio total con la hinchada como lo tuvo Neme pero sí tener pues no siempre escuchar al hinchado olido al hinchado frustrado al hinchado que se compara con el vecino con el rival y contratar y botar la casa por la ventana cuando eso no te va a asegurar efectivamente un éxito deportivo inmediato como siempre agradecerte en este detalle que dijo el día de ayer me imagino que no están ahí temas que contigo hemos conversado y puntualmente uno puede entrar en detalle el tema del juicio que sigue el ISPA AMLE por el tema de los samanes claro no no ahí no parece tengo entendido que no parece no parece el tema samanes porque el tema samanes es un tema bastante extraño las tres instancias acuérdense que ese juicio inició en el 2010 por el uso del complejo deportivo de los samanes que es de propiedad del ISPA que es el instituto de seguridad social de las forzas armadas una entidad pública de derecho público y que en tanto en las tres instancias ante el juez de inquilinato en la corte provincial y en la corte nacional ganó el ISPA y perdió a MELEC que MELEC demandó a la sentencia de la corte nacional de justicia demandó presentó una acción extraordinaria de protección ya y en junio o julio del 2021 la corte constitucional le da la razón a MELEC pero no por razones de fondo sino que dice que el proceso está viciado porque a MELEC le causó una defensión por algún problema de la citación o notificación en el juicio de la primera instancia entonces que es lo que que es lo que de lo que pude leer porque yo el fallo lo pude ver me lo desplegué en pdf del google porque ahí sale la sentencia de la corte constitucional es que deja sin efecto esa sentencia que fue dictada en primera instancia en septiembre del año 2012 por el juez de inquilinato de Guayaquil y retrotrae el proceso a la foja que estaba el 19 de octubre de 2011 se vuelve la primera instancia para decirlo en palabras más fáciles y se vuelve a ventilar el proceso recién desde primera instancia desde el 2021 entonces este tema está para largo y ese tema de lo que yo conozco por temas contables no se lo puede contabilizar porque lo que MELEC alegaba más allá pues del tema formal de la notificación y de la comparecencia procesal es que MELEC consideraba que hubo una no sé el término correcto pero como una usura por el incremento anual que iba siendo el ISFA al canon de arrendamiento se volvió pues una cosa como una especie de aumento geométrico del canon de arrendamiento que MELE dijo esto hay un abuso contra las normas de inquilinato por eso es que MELEC peleaba este asunto ahora yo he conversado con otros socios que también son abogados me dicen lo que parece que MELEC estaba por lo menos en la época de NM está atrás es que ese inmueble le sea dado nuevamente incomodato o adquirirlo por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio que significa que MELE por el uso en el tiempo lo pueda hacer a través de un juicio ser el propietario del inmueble pero eso tiene que iniciarse un proceso judicial ordinario para ese asunto entonces no está en estos 15 millones de deuda establecido el canon de arrendamiento con con el ISFA por el uso de Samanes porque el juicio volvió a primera instancia está claro está claro Carlos seguimos conversando como te dije al principio éxitos de un gran año y seguimos conversando mi estimado Carlos un abrazo muchas gracias Aurelio lo mismo pues para todo el resto para Fernando encantado pues de poder dar un punto de vista desde adentro del club como socio y también pues como abogado muchas gracias y nuevamente pues un feliz año para todos muy amable a Carlos Pontón socio de Mele dando su punto de vista en este tema vamos a la pausa y regresamos enseguida Don Oscar camioneta o SV que me sugiere usted es el que mande vamos con la camioneta perfecto vamos con la camioneta para recomendarles para ti que estás comprando un nuevo vehículo conoce la nueva Ram 700 la camioneta diseñada para el trabajo duro y la versión sin límites la pick up más versátil en versiones de cabina simple y cabina doble compatible con gasolina extra encuentra inigualable poder de Ram a nivel nacional con cuotas de 250 dólares mensuales Ram es poder inigualable por respaldo de Corporación Maresa yo te cuento que el Europa cuenta con una de las flotas más modernas y sustentables del planeta el Boeing 787 Dreamliner es más moderno silencioso confortable ecológico y luminoso donde podrás disfrutar de un exclusivo servicio y entretenimiento a bordo por eso con el Europa solo tú decides en FB Radio iniciamos pausa comercial este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social soy Mónica Mosquera ingeniera comunicacional máster en intervención social gestora cultural empresaria actriz y directora de la Fundación Caminar Mónica Mosquera promoveré la red de participación ciudadana y el observatorio de control social impulsaré la construcción de una cultura de participación ciudadana sustentada en justicia y equidad participemos del cambio vota por mí en la lista de mujeres casillero 15 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares remodelar mi casa pagaría mi posgrado en el extranjero primero me pondría un hostal por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres regístrate en primero lo que quieres punto com Banco Guayaquil primero tú Fiat Pulse el SUV audaz como tú ADN italiano aros de 16 pulgadas cargador inalámbrico conectividad total mapas de navegación precargados diseño y eficiencia Fiat con el respaldo de Corporación Maresa en febrero en febrero llegan los mejores shows y la feria más grande de Ecuador tercera expoferia nacional Musugruna del 17 al 21 de febrero complejo intercultural y deportivo Musugruna vive la fiesta José Andrea la voz de Mago de Oz Amigos Ancho escucho a ver Jesse Uribe y el corazón Nacho Corazón Serrano con Medardo y muchos artistas más adquiere tu stand en la oficina matriz Musugruna sigue nuestras redes y conoce toda nuestra programación organiza Luis Alfonso Chango este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Soy Pamela Troya defensora de derechos humanos activista LGBTIQ+, y feminista promoví el matrimonio igualitario y lo logramos en 2019 generaremos alianzas con cooperación internacional para fortalecer la lucha contra la corrupción promoveremos mecanismos de participación ciudadana y contraloría social en la gestión pública hagámoslo realidad vota por mí en la lista de mujeres Casillero 7 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE fin de espacio publicitario con el mismo esfuerzo que pones para cumplir tus metas para cumplir tus sueños para hacer realidad tus objetivos hoy el Ecuador te necesita es momento de capacitarte para ser miembro de una junta receptora del voto porque la democracia está en tus manos tu participación aporta en la toma de grandes decisiones de todo un país en las urnas acude de manera obligatoria a las capacitaciones presenciales y refuerza tus conocimientos de forma virtual infórmate www.cne.gov.es consejo nacional electoral elecciones seccionales CPC-ESI referéndum dos mil veintitrés la democracia está en ti la economía desde el ángulo inverso de la información en el aire de doce a catorce horas por los ciento cinco punto siete FM de FB Radio trece horas con catorce minutos trece con catorce volvemos de aquí en al aire para conversar un poco ya sobre la convocatoria de la sub veinte donde varios jugadores tanto independiente del valle como liga deportiva universitaria tienen capacidad tienen más protagonistas en esta convocatoria son ocho de independiente siete de liga deportiva universitaria tres de Aucas y de ahí que se van alternando con un jugador sería Emelec Guayaquil City el deportivo Cuenca y además a ver por acá me parece que también estaba Jackson no Patrickson Delgado que es del Ajax se me pierde un jugador del Sporting Cristal acá está Juan Sánchez ellos son los que son convocados por Jimmy Brand a esta convocatoria sub veinte sudamericano donde van a tener participación los próximos días veinte de enero a las siete con treinta Ecuador Chile el veintidós Bolivia ante Ecuador diecinueve con treinta veintiséis de enero a las diecinueve con treinta Venezuela Ecuador y para finalizar el veintiocho de enero diecinueve con treinta Ecuador Uruguay así estaría la agenda a esta selección no vienen ni Joel Ordóñez ni Nilsson Angulo que no los prestaron los equipos son tres jugadores que no vienen ¿cuál es el tercero? no me acuerdo me acuerdo le dijera muy importante el tweet que puso Micaela Marín y es una radiografía de lo que es la organización del fútbol ecuatoriano y por hoy aunque les duela a mucha gente la base independiente y liga con trece jugadores entre los dos ¿no es cierto? claro América tiene tres Aucas Aucas tiene tres Aucas tiene tres dieciséis uno tiene América ocho tiene a ver ocho tiene independiente y siete liga ya van quince hay quince Aucas tiene tres dieciocho tiene el Ajax un jugador quizá el independiente imagino Emelec tiene uno que en este momento está el de Ajax es ¿dónde está Patrick Sondelgado? él no viene tampoco Anthony no está y es Patrick Sondelgado el de la no lo prestó el equipo ahí está el tercero él es Anthony Valencia Valencia Anthony Valencia Anthony Valencia y ¿dónde está? él juega tiene su equipo en Puembos se llama el Tumbaco ABC veinticinco él no está en el Royal Royal en México y es compañero de a él no lo prestaron no lo prestaron ni a Joel Ordóñez ni a Nilsson Angulo que también entraba Joel Ordóñez es de Joel Ordóñez es de Independiente también ¿no? claro Patrick Sondelgado Independiente y Nilsson Angulo de Norteamérica Norteamérica Liga bueno pero Norteamérica ¿cuál Liga? ¿cuál Liga? Norteamérica Liga de Aportión Nuestaria ¿quién? Patrick Sondelgado sí está sí sí está a él señor delgado sí está el Sporting Cristal es Juan Sánchez y de ahí el de Melec es Napa pero sale de Orense ¿no? acaba de llegar a así que eso yo le pongo como Orense de ahí el Deportivo Cuenca que cuenta con Luis Córdoba Guayaquil City que tiene a Tony Jiménez que es arquero y ¿qué se me escapa? ¿no? ya están todos sí ya están todos porque hay ¿cómo tomamos esta novena? uno a uno a ver yo tomo a ver partamos de un hecho ¿no? a mí me importa un comino quedar último o quedar campeón me da exactamente lo mismo siempre hemos comentado cuando alguien decía que los padres cometemos los errores de los padres de chicos deportistas o futbolistas en este caso se cometen el error de preguntarle cuando llega del partido ¿cómo les fue? ¿ganaron o perdieron? lo decía Luis Enrique Luis Enrique lo decía ¿no? con el importante voy a decir bueno ¿cómo te fue? ¿cómo te sentiste? ¿qué tal jugaste? ¿cuántas recuperaciones de balón tuviste? ¿cuántas atacaste? pues un resultado es un reflejo de 90 minutos que a veces es mentiroso y que no refiere al trabajo en el trabajo general entonces a mí me importa un comino esto y a mí me importa más qué resultados fructíferos van a ser cuando realmente el torneo es la graduación del futbolista ¿no? es la graduación está graduando ya llegué a la sub-20 me mostré al continente al mundo y ahora sí en los mejores casos empieza a metraginar de futbolista entonces que este torneo sea un el crecimiento de futbolistas no encuentro resultados insisto Alemania creo que no tiene ningún título en el mundial su-21 en Europa su-21 no tiene ni uno y creo que Alemania al menos hasta hace unos cuatro era la mejor industria futbolera de Europa o vemos el caso opuesto ¿no? África tiene un montón de títulos en estas y con un montón de jugadores pasados de edad y cuando se gradúan pocos resultados se ven entonces yo lo que yo quiero es lo que yo aspiro perdón es que este este torneo sea la graduación sea el momento de que inclusive el futbolista diga ¿estoy para el fútbol profesional o no estoy para el fútbol profesional? pero no me graduo siendo último si te gradúas yo me gradué en septiembre y me gradué aplazado suspendido y me gradué no lo que me refiero es que si tienes el peor promedio de la clase no te gradúas tienes que pasar porque tienes que cumplir con un promedio entonces para para decirme graduo como tú dices hay que cumplir con un algún es una meta de actuación es decir para que estos chicos se gradúen ¿a dónde deben llegar? yo te digo algo olvidémonos de que fuimos campeones porque ya pasaron varios años es otra selección son otros nombres son otras y es verdad que esos nombres hoy están donde están algunos de ellos no todos no es que toda esa selección porque ojo podríamos irnos a esa lista y ver quiénes realmente están en el fútbol del este hoy en día que no son muchos porque algunos tuvieron esa oportunidad son poquísimos y no la supieron aprovechar son poquísimos pero la mayoría está afuera por eso dije de élite afuera yo puedo estar en el Real Garcilaso está afuera no pero el fútbol de Bélgica por ejemplo no es de élite y ahí está pero es importante pero es un paso es un crecimiento es un paso para está John Javier Espinosa por ejemplo se fue recién allá entonces hay que ver quiénes quiénes o sea se viente hasta interesante revisar esa nómina pero olvidémonos que fuimos campeones porque ya pasó un tiempo de acuerdo y estos jugadores probablemente son jugadores que tampoco teníamos esa fe como pasó con esa nómina que fue campeona y quitemosles esa mochila de que somos los campeones defensores exactamente lo peor que vas a hacer eso es lo peor que vas a hacer porque le vas a terminar poniendo una mochila muy pesada de ellos y de que ah chuta mínimo tengo que llegar a la final entonces no o sea yo creo que hay que decirles señores miremos la página somos otro proceso es nuestro proceso y eso es lo que Jimmy Brown les tiene que meter en la cabeza es nuestro proceso y veamos de qué estamos hechos y demostremos lo que tenemos si eso que tenemos alcanza para ser bicampeones de Sudamérica fantástico se alcanza para llegar al mundial igual de fantástico pero lo que yo digo es para que estos chicos se gradúen como dice Aurelio a dónde deben llegar yo no sé si deben llegar al mundial para graduarse te estoy sincero no lo sé yo creo que a ver estos torneos son una reunión de como se llama scout de todo el mundo es increíble es increíble la cantidad de representantes de scouting que están en estos torneos para graduarse fuera que de estos jugadores son 23 el 15% es decir cuatro jugadores puedan ser transferidos al exterior cuatro y no me importa al exterior de un fútbol de mayor nivel que el ecuatoriano si fue a jugar bueno si fue a Arabia Saudita no que vayan a seguir formando a seguir esa escuela esos serían los graduados con honores con honores una beca deportiva porque tú te puedes graduar con un buen promedio y ahí quedó te graduaste un buen promedio un chévere flaco te felicito la verdad que lo hiciste bien y ahí quedamos ¿sabes para mí cuál sería el éxito para esta selección? jugar bien porque si el equipo por mucho que tenga jugadores que individualmente destacan en sus clubes o tú los ves jugando y dices chicos bueno qué pena que el equipo es un desastre porque si el equipo no juega bien y es un desastre es muy difícil que esos chicos destaquen por sus características como lo dice Mika es difícil que destaquen si el equipo juega muy mal si tienes un equipo que juega bien por lo menos los chicos se pueden mostrar independientemente del resultado creo que jugando bien todos se van a graduar porque si lo haces bien no hay manera que te quedes de año de ahí se te quedes de ganar con honores que ese 15% que dice Aurelio aparezca y se reduce con honores en el hecho de que terminen siendo vistos por equipos internacionales que apuesten por juventud paguen el dinero y los que más destacan en cuanto a cantidad de liga independiente sigan exportando jugadores al menos hablando de esta selección porque liga no es un club ni formador ni exportador eso ténganlo claro en cambio independiente lo es y se ha hecho como dicen de la fama hecha hasta la cama bueno independiente ya se hizo la fama de un club formador a nivel latinoamericano o sea ni siquiera a nivel ecuatoriano a nivel de nuestro continente en Sudamérica voy a buscar chicos que no me cobren tampoco fortunas como los argentinos o los brasileños a donde miro yo creo que después de Argentina y Brasil independiente es el club que buscan los europeos para no pagar tanto y llevarse buenos talentos entonces eso es un logro enorme por parte independiente entonces te digo ojalá estos dos clubes que ponen más cantidad de jugadores logren que tengan esa oportunidad de exportar jugadores seguir regando jugadores por el mundo y dándoles la oportunidad de crecer futbolísticamente con una buena actuación por eso yo digo que es fundamental que el equipo por lo menos juegue bien para que los jugadores se puedan mostrar si el equipo es un desastre va a ser muy difícil que la gente que hace scouting vaya y esos scouts digan vamos a fijarnos en el Ecuador que quedó último en su grupo y hay algunos jugadores que estuvieron y que han estado mejor dicho con equipos de la serie A y que han tenido participación y que no les ha ido muy mal que por lo menos han sobre haberán manejado la situación de poder disputar en la serie de privilegio caso Davis Bautista me acuerdo que estuvo con Aucas también Oscar Zambrano de Liga Sebastián González que están en veremos a ver si continúa todavía en el cuadro universitario Etan Minda que ya es para la parte de Liga Deportiva Universitaria este año ya es uno de los subió para ser también uno de los suplentes en este caso de Alexander Domínguez han tenido participación importante Napa ya jugó con Orense en Casa Blanca con un partido en el mar Napa son varios jugadores que por lo menos te dan esa esperanza de que pueden hacer unos buenos partidos allá Patrick Sondergado no sé si alcanzó a debutar con Independiente en Serie A porque él jugó bastante en Independiente Juniors con Independiente Primera no es una constante en Independiente por eso Independiente quizás no le preocupa tanto el tema de que son 6 8 o 10 extranjeros si usa o no la cantidad completa es problema de ellos porque eso va apegado a un buen trabajo de scouting y traer buenos jugadores sin ser costos tan altos usted puede poner mil ejemplos Lautaro Díaz Carabajal que ojos se mantienen en el tiempo el mismo Farabelli Farabelli que ojos son jugadores que se mantienen en el tiempo en Independiente no es que son jugadores que vinieron una temporada y se fueron ese es el trabajo en Independiente que sin gastar tanto dinero hace un muy buen trabajo ojean en el fútbol internacional en el sentido de las palabras por si acaso va chequeando jugadores hace un muy buen trabajo de scouting y se trae a esos jugadores y le rinden la muestra está los clubes deberían copiar un poquito eso por eso Independiente no le preocupa mucho ¿por qué? porque los chicos que termina formando normalmente los vende antes que lleguen a primera entonces no es que Independiente se sale de su proyecto y dice me lleno de extranjeros y de jugadores de experiencia y me olvido de los chicos el tema es que estos chicos hacen tan bien las cosas que antes de llegar a primera ya alguien se los quiere llevar entonces son pocos los que terminan llegando y normalmente te pongo el caso de Marco Angulo Marco Angulo de esos pocos casos que si pudo llegar a primera si pudo destacar en primera pudo ser campeón con Independiente de dos torneos y se fue ya dejemos aparte lo que ya hemos hablado aquí de cómo se fue y todo el tema pero el que tiene talento tiene talento entonces son pocos los casos que Independiente los termina mostrando en el primer plantel Jovaner Chávez es otro caso Jovaner Chávez Angulo Preciado Angulo Preciado que si jugó a la primera claro de los anteriores quizás pero te digo de los recientes pero los más emblemáticos que quizás es Piero Incapié y Moisés Caicedo jugaron poquísimos Moisés Caicedo jugó más jugó más que Piero Piero jugó dos partidos es muy poco lo que jugó Piero no jugó más entonces claro ni siquiera cuando lo vimos alcanzamos a decir que es buen jugador vieron a ese chico que jugó ni siquiera hubo el comentario y claro y eran más referencias de Miguel Ángel Ramírez que él lo había dirigido ya en categorías inferiores y mencionaba que era un gran jugador yo tuve la oportunidad de verlos en la Copa en mitad del mundo y sabes qué lo vi porque me tocó transmitir yo transmití para el direct y vi ese torneo lo que pasa es que Incapié tuvo el acierto a Talleres de Córdoba cuando dijo se va a ir a Talleres más o menos no me va a decir porque se va a Talleres va a ser un crack y tuvo ese acierto Incapié de irse para allá y allá a mostrarse yo no olvido yo no olvido le enfrentó a Melek a Talleres de Córdoba y fue cuando ganaron 4 a 0 en el capo ahí estaba Piero Incapié ahí estaba Piero porque Melek había ganado en Argentina me acuerdo pero acá en la vuelta 4 a 1 lo terminó dejando fuera acuérdense con el empate Melek creo que entraba y le metió una paliza a Melek en el capo en Talleres que también trabaja en función de la juventud también es otro de los clubes satélite proyecto de Manchester City tengo entendido y eso es importante yo me acuerdo yo no me olvido yo no lo digo por tirarme flores a mí pero como tuve la oportunidad y agradezco la oportunidad y la confianza en su momento de DirecTV para transmitir la copa en mitad del mundo yo lo vi jugador a Moisés Caicedo de central y obviamente en su posición habitual de volante de primera línea y me acuerdo que lo destaqué en esa época todavía estaba en CR y la gente que se ha identificado que me dice ah señor Estrada yo lo escuchaba en CR que nos escucha acá en el aire mínima frecuencia 105.7 se debe acordar se debe acordar que me dieron palo por decir eso y dije ese chico Moisés Caicedo es una bestia un jugadorazo ese chico no demora en salir del país si alguien lo mira porque siempre obviamente Independiente tenía la fama de que venían gente sin el caute a los jugadores a verlos y todo el tema y ese chico no demora en llevárselo y manifesté eso que jugó con la misma calidad sobriedad de central como de volante 5 decía ese chico es realmente fantástico muy técnico desplieguele muy bien el juego tiene una salida espectacular de pelota me dijeron vender humo me dijeron de todo un tipo me insultó hasta la madre que por culpa de los periodistas es que agrandan a los jugadores y que ahí está usted haciendo campaña de ser empresario me dijeron que no me dijeron bueno hoy la realidad es que si bien vi a otros chicos que también me gustaron como Darlin Layton y que también lo destaque en ese momento y bueno miren Layton se quedó terminó jugando en Independiente Juniors me acuerdo Independiente Juniors hoy vuelve al país va a jugar en Católica me dicen hay muchos futbolistas que fueron grandes en formativas y flocos y mayores yo creo que uno de los ejemplos más conocidos por nosotros debe ser el de Pablo Vitti ¿se acuerdan de Pablo Vitti? ese argentino que vino para la liga en el dos mil catorce o mil quince no recuerdo el año y su cartel era seleccionado de Argentina a sub veinte que el suplente de Vitti ¿sabe quién era? un tal Leonel Messi un tal Leonel Messi entonces dice este man si Messi es suplente ¿cómo es el titular? puede ser y hay algunos casos Juan P. Romero hace veinte años aquí en el Ecuador Carlos Alberto Tomayor Jorge Benalcázar eternas problemas que bestia grande en formativas que crack pero dar el paso yo decía es graduarse dar el paso de formativas al equipo de profesional donde ya no compites con gente de tu misma edad ¿Juan P. Romero fue campeón en el suelo veterano? no ¿no fue campeón en el Quito? no 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 fue cuando uno compite con la misma edad ok sí ¿no? uno es competitivo mismo nivel pero yo tengo que competir con jugadores mañosos jugadores con una fortaleza física terrible ¿no? porque en las formativas todavía te estás formando uno ve a Antonio Valencia en el dos mil cuatro un flaquito ahí claro Moisés Caicedo y cuando debuta en la selección Antonio Valencia claro entonces todo eso entonces ya y cuando entonces dar ese paso a un siguiente escalón fútbol profesional muchos se quedan se quedan ahí y posiblemente la graduación que este torneo sirva para follarse para venderles para decir que los tienen que los tienen que estar en el que va a estar sobre el día que tienes este jugador de liga a ver está Mina está Zambrano está no sé quién más de liga González González bueno este sí me sirve este no este se quedará en promesa no le veo futuro entonces este torneo sub-20 este sudamericano sub-20 me importa un cacahuate el poder que tengamos me importa y no va a ser fracaso ni nada por decir ¿cuántos de estos jugadores dan el paso gigante? uno analiza la primera selección de Ecuador que jugó un mundial sub-20 la del dos mil uno ahí estaba Viteri estaba Aragón estaba Estrada de Arqueros estaba Jorge Guagua estaba Pulga Vilanes segundo Alejandro Castillo Franklin Salas Líder Mejía se hicieron hace poco tiempo Estuardo Quiñones y ahí Marco Montaño creo que era otro entonces ese jugador muchos se consolidaron dijeron oh qué buen proceso de la selección que clasificó también en el dos mil once si me muero no me falla ahí estaba Ceballos Ceballos claro José Francisco Ceballos ¿cuántos? creo que estaba Fernando Gaibor también en esa selección Gaibor el arquero el arquero era uno que tapó en Cuenca Jaramillo Jaramillo ahí está quedó y era gran promesa y nunca llegó a consolidarse se estuvo en liga se pelearon por el pase por la transferencia se fue a Barcelona se fue a Cuenca ahí quedó después digo entonces insisto a Aurelio Dávila le importa un comino de resultado me importa a mí que Farrén en el sentido deportivo en esta fiesta de graduación cuando digo Farrén que se muestren wow que bestia que estén llamando los teléfonos del señor Jorge Calleja esté colapsado tantas llamadas oye el teléfono de Santiago Morales colapse el teléfono de Lauca colapse oye me gusta este jugador cuánto vale tanta cosa pero para eso si se necesita destacar también un poco no necesariamente clasificar o ser campeón pero si competir y demostrar algo más porque si queda último serán pocas las llamadas una buena participación que no implique clasificar al mundial por eso decía el tema de jugar bien debe ser la confirmación para los ojos del mundo de que Ecuador sigue formando y sigue sacando jugadores y hay material debemos confirmarlo y otra ventaja o sea si clasificas ya no te vieron tres partidos ya te van a ver cinco partidos claro te van a ver más partidos tres partidos más exactamente entonces dice wow o sea tengo chance y posiblemente mucho scouting llegue a la sede del torneo ¿dónde va a ser el torneo? a ver en Colombia en Colombia muchos digan no no la fase grupo no me interesa voy a llegar ya a las fases finales entonces ahí pasa la importancia de poder clasificar vamos a la pausa parece bien y después de la pausa regresamos para hablar del tema del día de hoy bueno el día de hoy del día del periodista y enfocarnos al tema del periodismo deportivo vamos a la pausa disfruta al máximo del menú futbolero que tenemos para hoy pronosticando y ganando en Betcris.com hoy tenemos la Premier League donde el Chelsea se enfrenta al Manchester City además la diversión en Betcris nunca acaba recuerda que los mejores juegos digitales lo tenemos nosotros juega desde 10 centavos en adelante y gana miles de dólares junto a Betcris.com con la mejor casa de pronósticos del país en Betcris Nuevo Fiat Pulse el SUV tan audaz como tú diseño con ADN italiano tecnológico pizzero eficiente y emocionante encuentra tu Fiat Pulse con cuotas de 328 dólares mensuales compatible con gasolina extra solicita una prueba de manejo en cualquier otro punto de venta a nivel nacional o en www.fiat.se Fiat la pasión mueve con respaldo de Corporación Mareza volvemos claro que sí pero hagámoslo con buen servicio por favor por eso en Europa nos adaptamos a ti para que puedas configurar cada vuelo a tu medida nuestra tarifa flex te permite hacer los cambios que necesites puedes elegir tu asiento personalizar tu plan de wifi y disfrutar de un menú adaptado a tus necesidades además gracias a nuestro programa Suma podrás disfrutar de otras ventajas premiamos tu confianza con millas de regalo más servicios más de cuentos por eso con Europa tú decides en esta época de frío de gripes hay que seguir cuidándose no contra el bicho y contra la influencia es que go vacúnate contra la influencia en MediGo por tan solo 15 con 99 tú proteges a ti a tu familia y más aún en esta fecha de muchos abrazos y muchos contactos MediGo tu salud nuestra pasión estamos ubicados en la Diego de Vázquez frente al complejo deportivo Quito allá en Carcelén agenda tu cita llamando al 099-0257-75 099-0257-75 o en www.medigo.com.es en FB Radio iniciamos pausa comercial estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos que harían con 60 mil dólares remodelar mi casa viajaría en un crucero regalos para mis nietos por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil primero tú para los genuinamente enamorados de la elegancia para los que aman ser admirados para los que disfrutan ser uno con su auto Mazda 2 I love to drive ama su diseño codo 100% japonés seguridad activa e interior de calidad superior llévatelo por 18 mil 999 cuotas de 199 aplica condiciones Mazda bienvenido a la familia este nuevo año todos tenemos más sueños por realizar y el nuestro es ayudarte a cumplirlos con Opticom el internet de extrema velocidad por fibra óptica del Ecuador adquiere nuestros planes desde 150 megas chatea al 09620 09620 contrata ahora Opticom internet de extrema velocidad visítanos en www.opticom.net.es en www.opticom.net.es Opticom te desea feliz año nuevo María Auxiliadora Clínica de Especialidades nos hemos ocupado de tu salud por más de 30 años contamos con consulta externa laboratorio clínico imagen hospitalización cirugía terapia intensiva los mejores especialistas y tecnologías de punta también contamos con unidas bloque de cirugía bariátrica en donde te ayudamos a perder peso de manera segura y con el mejor equipo médico tenemos convenio con las mejores aseguradoras del país estamos ubicados al norte en la venida La Prensa OE 344 y Pasaje Molina junto a la base aérea de la FAE conoce más de nosotros en www.cemaec.com este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Soy Patricio Espinosa su servidor profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador propongo incluir a la academia y las universidades en los procesos de control social defender los derechos de los jubilados estudiantes y minorías medicina preventiva contra la corrupción vota por mí en la lista de OUX Casillero 17 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE Fin de espacio publicitario de 12 a 14 horas al aire tu espacio en los 105.7 FM de FB Radio 13 horas con 40 minutos 13 con 40 minutos volvemos aquí en al aire un mensajito de Edison que nos escribe a través del número de WhatsApp de la FB 0995-77-54-42 Edison nos dice mi lindo panel buenas tardes excelente programa Mica no siga nuestro mal ejemplo no se case la felicito conozca bien a su pareja por favor disculpen la insistencia ¿cuáles son los refuerzos de Aucas? un abrazo Edison a ver mi querido Edison yo no he querido decir a su esposa si no se case todavía hágame caso conozca bien a su pareja si 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 a ver por acá Edison los refuerzos que están hasta el momento de Aucas son Abreu David de Zallero Central al igual que Wilker Ángel el venezolano Sergio La Máquina Quintero Jefferson Montero Abreu David sería ¿no? Abreu David si David ¿de dónde es que viene él? él es nacionalizado de Trinidad y Tobago pero es de Guayana ya Trinidad y Tobago es que todo eso me queda todavía y un poco es un ejercicio para todos para todos no solo para la gente nosotros porque más aún hasta transmitimos entonces debemos estar muy pendientes ¿no? y que Aucas ya de hecho inició también la pretemporada el 3 de enero ya se están sumando a los entrenamientos ¿quién más? a ver nos quedamos en Jefferson Montero Steven Plaza también Ángelo Ángelo Mina Michael Mieles Jordan Rezabala Christian Alemán y el día de ayer fue anunciado como nuevo refuerzo Eric La Culebra Castillo hasta el momento esos son los que están de nuevos jugadores en sociedad deportiva Aucas se fueron del plantel Ricardo D Richard Minas Sergio López Nicolás Silva Alfred Caicedo que lo decíamos Al Jink Caín Farah Lemelec Víctor Figueroa que sonaron muchos rumores de que hay equipos ecuatorianos interesados en el volante El Cuenca ¿qué más? Otro equipo también sonó para Víctor Figueroa pero no creo No creo y de hecho a ver él viene acá el 7 de enero pude conocer entonces voy a ver si hacemos la gestión para entrevistarlo antes de que se dé una noticia más de Víctor Figueroa y Juan Manuel Tevez ellos son los que salieron del cuadro oriental que figuró a interés al Cuenca y a Meleca que estaba leyendo a Chabelo si, si es lo que manifestábamos pero creo que es más al Cuenca quito la fuente por si acaso Chabelo no lo veo de Meleca yo tampoco no aquí Rodrigo me dice que analicemos la delegación del sub-20 de Ecuador cuando estaba Antonio Valencia en el 2005 que fue horrible esa selección fue horrible rapidito la última selección la que fue campeona 21 jugadores convocó Jorge Sely y así repasando rápidamente 13 de esos jugadores han trascendido en cierto nivel han aportado a ver ¿quiénes no han aportado? quiero ver de esos quién está en la élite en la élite por la sudamericana claro después del mundial sale la real sociedad no puede ganar le va pésimo hubiera pensado que ya estaba o ya estaba creo que ya estaba a ver a lo mejor me equivoco no, te he equivocado cada vez que le dice eso termina estando acertado no no perdemos nada pero bueno a ver él digamos que se ha estancado porque volvió acá y si bien han ganado cosas con Independiente yo creo que a ver sí considero que es más difícil para un portero salir sí considero que es mucho más difícil y no es que Ramírez es un portento físico estilo Courtois para que digas chuta este se lo lleva alguien porque se lo lleva ¿me entiendes? y peor con la presentación que tuvo en eliminatorias que es el único el último recuerdo que quizás se pueden quedar en una selección que hay más responsabilidad que no sé o sea a veces esas cosas pueden llegar a perjudicar pero yo considero que es un muy buen arquero que es arquero de futuro nuestro ya tiene un presidente muy bueno no le estoy tirando piedras por si acaso pero por ejemplo él estando acá tendrá que buscar consolidarse en Independiente ¿no? a ver sí estuvo en el 2019 en el Real Sociedad Moisés Ramírez ¿en qué fecha? ¿en qué fecha? 2018, 2019 a ver déjeme ver porque el 2020 va Independiente del Valle regresa a Independiente del Valle por eso porque Independiente estuvo en el 2019 claro por en enero o sea el más se fue por el Sudamericano en el 2018 claro estuvo desde el 2016 hasta el 2018 2018 mitad de temporada 2019 y hasta el 2020 finales estuvo en el Real Sociedad y luego viene y regresa para Independiente del Valle no perdíamos nada revisando vamos a revisar entonces a ver ¿no me creen? en otra fuente por si acaso a ver a ver hay que contratar dos, tres la fuente de Doña Estercita dice usted ¿cómo se llama? ¿de quién? ¿de Pamosa? de Pamosa peos todavía sí es Pamosa a ver él será de Doña Estercita pone esto el 30 de enero del 2019 después del Sudamericano el Sudamericano acá dice 2018 pero el Mundial ya lo juega siendo el Mundial de Real Sociedad el Mundial sí porque el Sudamericano estaba en Independiente acá dice así yo no sé a ver déjeme buscar ya otra fuente es que ojo me parece que incluso él va a prueba primero y después ficha no no él va a préstamo con opción de compra y la opción de compra no le hicieron no le hicieron no jugó casi nada fue muy poco en España 18 partidos tú los otros arqueros fueron Pierre Belolio de Universidad Católica tapó unos dos partidos en serie y Johan Lara que no se ha podido consolidar en AUC me parece que es buen arquero Johan Lara buen arquero sí a mí me gusta mucho buen suplente tal vez a ver déjeme buscar el primer partido ¿dónde estás? Enero-Febrero el 3 de Febrero no fue convocado a suplente a ver el primer partido que tuvo oficialmente porque sí fue convocado para el 24 de Febrero del 2019 y luego juega el 2 de Marzo del 2019 es portero con el Real Sociedad claro el 2019 o sea ya después del Sudamericano después del Sudamericano pero el Sudamericano fue 2019 ah es que claro cuando asumía Francisco Vegas recién asumido él recibía el título claro correcto y él lo reconoció reconoció esto no es mérito de nosotros exactamente sí sí bueno continuo los defensas a ver los defensas de esa selección con Jackson Poroso en la élite no en un equipo de élite a línea a línea en la élite no juega Jackson Poroso si juega es titular a línea pero juega en un equipo que no es élite que no es élite en una liga importante en una liga importante a ver juega en el Boavista no está en Francia ah perdón ya está en Francia liga de élite no es no es discúlpeme hay un equipo de élite en esa liga no hay más ¿y en qué club juega? el equipo de media tabla fue transferido del Boavista al Troyes me parece entonces está está un equipo de élite tampoco no pero lo bueno es que logró salir está en una liga europea así lo voy a decir una liga europea que no está entre las cinco ligas no está porque a ver la española está primera la alemana está primera la inglesa está primera la francesa alemana, inglesa, italiana, española los cuatro primeros podría ser la quinta la quinta o la francesa no sé cuál sea la quinta si la francesa la holandesa o la portuguesa yo creo que la portuguesa yo creo que la holandesa en cambio la holandesa como liga no holandesa es una liga que es la proveedora oficial de juegos de las grandes ligas de Europa puede ser proveedora pero como liga como liga tienes que calificarla no porque salgan chicos bueno Francia también hay algunos jugadores jóvenes los tiene dos el Real Madrid por ejemplo Camavinga y Camavinga si yo pondría Francia como la quinta te digo la verdad porque sale porque si lo analizamos la liga portuguesa también te provee jugadores yo entre esas dos lo pondría por eso te digo ya que tú quieres analizarlo por lo que generan últimamente salen más portugueses que neerlandeses y salen más muchos más franceses que cualquiera de los neerlandeses o los portugueses o sea Portugal está por encima de países bajos hoy en ese tipo de rubro de formar y de sacar buenos jugadores digamos que es la quinta por ese tema de los jugadores que se forman en la liga francesa pero ya es una liga importante es una liga importante no está en un club importante pero es una liga que por lo menos algo francesa yo prefiero que este jugador esté militando en un equipo de mediatal la liga española que en la Premier que en la Premier no no a ver en qué equipo que esté jugando en el Corinthians que en esta liga francesa tienen más competición prefiero que esté jugando en Boca Junior que en esta liga francesa el fútbol europeo te da otra formación incluso física te da mayor experiencia es un jugador de 23 años y 23 años ya no ya no pudiste dar un salto de calidad a una liga y o equipo importante difícil de hacerlo en Brasil por ejemplo no no enfrentas a un crack mundial en Francia sí por más así sea dos partidos por temporada pero por hoy se enfrenta Neymar enfrenta Messi enfrenta Mbappé dos partidos por temporada pero los enfrenta y de hecho ese partido frente al PSG tuvo un gran partido quedó 4-3 si no estoy mal ese partido de PSG-Troyes y lo jugó por dos es un jugador yo sí valoro que por lo menos ha llegado a una liga de las cinco tops de Europa donde puede mostrarse bueno continuemos John Jairo Espinoza que está en Suiza angula el equipo no recién recién fue anunciado lo Espinoza en serio flojo claro no hay como ni rescatarlo la verdad ojalá le vaya bien de aquí en adelante pero la verdad ha sido flojo lo de Espinoza parecía que daba para más lo de Jairo Espinoza porque era el líder de esa selección el que hablaba incluso fue el capitán el capitán de esa selección fue capitán real Vallecilla Gustavo Barcelona Aucas y MLS flojo lo de Vallecilla Richard Mina campeón con Aucas buen jugador sí pero no ha logrado salir acá Casa Adentro sí ha destacado Casa Adentro digamos que este último año ha sido mejor para él pero no lo puedo poner en un tema demasiado destacado pero bueno Diego el Chiqui Palacios Chiqui en la MLS ambula por la MLS no no ambula es titular pero es campeón también campeón fue campeón ah claro fue campeón campeón de la MLS también campeón de la MLS ya ya pero cambió titular yo hubiera preferido que se quede en Países Bajos por ejemplo él estaba en el Willem que se quede allá en el Willem me hubiera gustado que se quede por allá pero bueno no sé Volantes José Cifuente Cifuentes Ali le va bien le va bien le va bien no le va bien pero es lo que digo que es contradictorio porque Aurelio defiende a morir la MLS sobre todo sobre el fútbol mexicano pero le va bien y es campeón y ah ahí ya no apoya tanto a la MLS es que a ver insisto comparado con MLS yo si creo que debe salir de ahí ya exactamente a Europa debe haber el paso a Europa o o si regresas a Sudamérica el caso de Mendes que sea caso de Mendes un equipo importante por lo menos con historia con su Pablo para tener algo más de protagonismo Jordi Alcibar ambuló por la MLS buen jugador en Liga muy bien en Liga en la MLS me debe no en la MLS nulo nulo en la MLS a mi me debe y ahora están independientes no plata por si Sergio Quintero la máquina me debe no mucho él es el que más debe si ese pana está menos 5 viene en la boca claro con ese tonito que le dicen veamos veamos que hace Cesar Farias para recuperar el nivel que nos trae yo creo que lo que él necesita es continuidad minutos Gonzalito Plata todos sabemos bien pasa está en una liga de élite juega tiene que seguir creciendo por lo menos juega que es importante juega Alexander Alvarado afuera le fue mal no fue titular pero lo hizo bien en liga los últimos 6 meses yo creo que va un franco ascenso ojalá pueda volver a dispararse lo que yo si creo es que el tema físico a él le perjudica algunos van a decir ay pero si Messi es Messi pues entiende que es Messi pero no puedo compararlo con Messi normalmente hoy como es el fútbol de élite muy físico me parece que a él le va a ser difícil dar un salto de ese nivel le va a ser muy difícil pero por la calidad que tiene la clase podría llegar a tener la oportunidad un fútbol belga hasta el fútbol holandés portugués le puede una liga de élite no lo veo Alexander Alvarado no lo veo tampoco pero ojalá que siga tiene calidad ojalá vaya vaya en ascenso siga en ascenso Luis Estupiñán él salió de Muchucruna él fue el que lloró él es el que llora con la medalla fue a técnico universitario técnico universitario le fue más o menos bien pero también a Bula dentro del análisis que estamos haciendo el hombre no entra Jordan Rezabala Ambula Ambula también Va al campeón va al campeón eso no es mérito estamos analizando otra cosa Luis Castillo aquí sí eso no lo conozco jueguen en Puerto Quito jugaba en ese tiempo que ahora es Atlético Santo Domingo y sigue ahí ni idea no sé quién Luis Castillo si jugó fue poquísimo lo que jugó Luis Lohor él sí era independiente de Juniors pero también se perdió la pista y Jefferson Arce de Liga de Equipo ahora en Macalá Ambula no le va mal pero en una liga de menor peso y en un equipo que no anda bien sí un equipo Inter Miami es real y Daniel Segura de la América de Equipo se perdió Daniel Segura no en el Aucas está en el Aucas cuando jugaron por la Copa Ecuador o por la Liga Pro cuando ganaron sí pero en Liga Pro en Liga Pro sí entró a ver el primer partido que llega César Farías para debutar con Aucas fue contra técnico universitario Nambato y arranca Daniel Segura y Daniel Segura no lo ingresa la variante Daniel Segura y mete el gol ahora no es figura estamos claros pero por lo menos lo tenemos mapeado no como Castillo que no sabemos si está vendiendo hot dogs en la esquina o si sigue jugando al fútbol no sabemos de lo que he visto sí pero de ahí no es ofensa lo que digo es que no sabemos porque hay chicos que se pierden y terminan fuera del fútbol yo le digo puede ser que tenga una cadena de carretillas de hot dogs y no sabemos y resulta que le va bien al hombre como empresario pero ya no está en el fútbol no sabemos pero lo hemos perdido el mapa en cambio Segura lo tenemos mapeado no sabemos dónde está lo que pudo Farías sacar de él seguramente va a seguir intentando hacerlo así que bueno por lo menos mapeado está pero es lo que te decía es un número muy reducido de los jugadores que hoy están en el fútbol considerado entre comillas de élite que de los que hemos mencionado son plata lo meto por oso lo meto por oso y pare de contar y fueron terceros del mundo claro en Polonia fueron terceros del mundo entonces ojo con ese detalle si bien se hizo una buena actuación en todo el tema de esos chicos ninguno ha terminado siendo figura en esta nueva camada en la selección mayor por oso es un alternante no es figura pero creo que lo viene haciendo bien dentro de esa función creo que lo bueno es que el Ecuador tiene mucha gente en esa posición también de garantías y jóvenes pero es la realidad perdón este torneo cuando fue el 2019 19 enero es sudamericano rápidamente 2005 tengo ya perdón el de 2005 que nos había pedido también mañana de memoria el 2001 la selección sub-20 quedó en octavo de final te gana ese partido no sé no me acuerdo clarito luego de eso ya fueron campeones nacionales Viteri Aragón que se fue a Bélgica el segundo claro Franklin Salas Jorge Guagua segundo Alejandro Castillo pero esos cuántos destacaron a nivel internacional cuántos destacaron en otras épocas Castillo Castillo es cierto punto y ninguno más Aragón ah Aragón campeón en Bélgica pues ya fueron campeones nacionales esta lista ¿quién ha sido campeón nacional? Ramírez es que la mayoría salió de Charmina de Chanaocas pero imposible ser campeón nacional porque la mayoría salieron si tú me dices a mí yo aún me quedo yo con la sub-20 la sub-20 del 2001 yo personalmente aún me quedo difícilmente podremos Castillo está entre los mejores cinco del fútbol ecuatoriano Jorge Guagua está entre los mejores centrales del fútbol ecuatoriano del fútbol ecuatoriano que aportaron a la selección mayor dos Castillo y Guagua Castillo y Guagua y de esta selección seguramente será Gonzalo Plata y Ramírez Gonzalo Plata ya ha aportado a la selección y Moisés Ramírez que va a ser el arquero titular estas parejas depende de mi pana Juan Carlos depende que si sale la nacionalización dice Burrey si pero por la vía legal lo que dije es que no va a salir por servicio relevante eso dije yo me mantengo pero va a ser lo mismo voy a la casa y le empapé lo juego limpio pero va a ser lo mismo no claro exactamente lo mismo y en el recibimiento que tenga dentro del plantel vamos a ver eso como si es mañana para hablar 2005 estaba Antonio Valencia Cristian Novoa Roberto Ordóñez Pedro Quiñones a ver defensas Gabriela Chilier así es también Mariño Klinger Marco Rodríguez delanteros Jimmy Arroyo Jofre Guerrón Mauricio Hurtado Efraín Mera Luis Bolaños y La Tuca defensas ya les dije Grijalva y porteros Dani Cabezas y Luis Dominguez hablarles ampliamente el día de mañana nosotros nos vamos gracias Oscar gracias Santiago muchas gracias gracias por estas dos horas de sintonía este programa llevarás a los piso de Panko Guayaquil primero tú sigan en la FB Radio que se viene buena música con Roberto Álvarez Bárez hasta mañana chao la imparcialidad objetividad no no no